A ver, ¿me avisas? 3, 2, 1. Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este nuevo video, a este nuevo repaso en este canal y pues ahora vamos a hablar acerca de aparato respiratorio. Evidentemente se suma un nuevo aparato, un nuevo componente, un nuevo conjunto de órganos a toda esta misión prácticamente total de lo que viene a ser el humano. Así que vamos a hablar de lo mínimo necesario que debes reconocer, saber, verificar, recordar en aparato respiratorio. Evidentemente en los últimos años ha habido un gran incremento de adictos justamente a factores neumopáticos. Entiéndase por ejemplo el más común que es el cigarrillo. Evidentemente pues esto a la larga va a originar ciertas complicaciones que podrían generar o invitar de repente a problemas que impliquen tu vida. El cigarrillo o simplemente los vaping, los vapores, cigarros eléctricos, también van a originar lo mismo. Ahora, lo mismo pasa en la zona, a ver cómo lo decimos, en la zona andina. En la zona donde de repente no hay mucha tecnología o no llega el gas por acueductos, por tubos, muchas veces la gente tiene que cocinar a leña con la cocina adentro. Entonces el humo es respirado por la familia por mucho tiempo. Donde pues evidentemente va a haber un momento donde el paciente exprese ya la enfermedad por el cúmulo o la inhalación permanente de este tipo de cosas. Entonces tú ves de repente a una persona propia de esos lugares, no vas a pensar pues que es adicto al cigarro, no vayas a pensar que es adicto al cigarro, sino que pues ha cocinado a leña por mucho tiempo. Pasa, pasa. Así que nosotros, los que vivimos más que nada en la zona urbana, etcétera, no nos salvamos. Pero profesor, si yo no cocino a leña, está bien, pero si estás expuesto a una serie de contaminación. Al menos en Lima, yo sé que también en tu país, de donde me sigas, hay una gran, pero gran, a ver cómo lo decimos, una gran implicancia en cuanto al tráfico, ¿no es cierto? Y todos esos carros emanan humo. ¿Y qué tal ese ambulante, ese vendedor, ese policía? Entonces, obviamente va a estar expuesto a ese tipo de cosas. En fin, tenemos mucho por hacer y evidentemente acá lo vamos a resolver. Darles las gracias a Antonio Cabrera y a David R. Acá están sus Instagram para que los puedas seguir y de repente colaborar con su contenido. Bien, acá tenemos entonces la pizarrita de aparato respiratorio, donde evidentemente vamos a tener lo mínimo necesario en cuanto a todo lo que acá tenemos. Mira bien, la definición tenemos que es un conjunto de órganos que realizan el intercambio de oxígeno molecular y el dióxido de carbono. Y esto es bastante básico. Voy a resaltarlo en verde, ¿ya? A ver, escúchame, dice, conjunto de órganos que realizan el intercambio. Esta es la palabra clave. Intercambio. Esta es la palabra clave. Profe, ¿por qué? Porque no es que le va a dar a tu cuerpo, sino que va a haber un intercambio. Algo va a entrar y algo tiene que salir. Entonces, obviamente, acá hay que tener las cualidades de qué entra y de qué sale. ¿Qué va a entrar? Obviamente, oxígeno. ¿A cambio de qué? De que salga dióxido de carbono, ¿no? Ahora, el dióxido de carbono obviamente tiene ciertas, ¿cómo lo decimos? Tiene ciertos nombres, ¿no? La gente lo conoce simplemente como CO2. Y está bien, y estás en tu derecho. Pero el CO2, ya yendo más a la química, se puede pronunciar o nombrar de diferentes maneras. Tenemos a la nomenclatura stock, tenemos a la nomenclatura yupac, tenemos a la nomenclatura tradicional o clásica, yupacosistemática y a la stock. Entonces, tenemos, no sé, se me ocurre, anidrido carbónico, dióxido de carbono o anidrido de carbono simplemente paréntesis 4, ¿no? Pero bueno, eso ya lo dejo para ti. Yo estoy bien seguro que tú recuerdas todo lo que estoy diciendo. Me lo dejo muy arriba de la mota. Ahí está. Bien. Entonces, ahí lo dejo. Por lo tanto, acá dice oxígeno, pero no dice oxígeno solo, porque si dice oxígeno, yo agarro y entiendo esto. Este es el oxígeno. Acá dice una palabra clave, molecular. Significa que el oxígeno molecular es O2, ¿sí o no? Ya está. Puede ser que algún alumno me diga, pues, profesor, yo ya sé, ya, métale nivel. Lo que pasa es que tengo que ir desde cero, ¿no? Yo tengo que asumir que el alumnito está conmigo desde la base. Así que tenemos que caminar antes de correr. Bien. Algo muy, muy, muy importante acá, y yo necesito que tomes nota, es que, porque tomas nota, es necesario saber cómo se llama ese intercambio gaseoso. Ese intercambio gaseoso puede ocurrir en dos sitios. Claro. Ocurre en dos sitios. Pero hablamos allá. Ocurren en. Te explico. Lo que pasa es que hay dos tipos de respiración, hijito. Dos tipos de respiración. ¿No lo sabías? Ahora te lo digo. La respiración puede ser, el intercambio de gases puede ser a nivel alveolar. Alveolar. Y también puede ser a nivel tisular. Tisular. Y ahora sí. Tú que crees que sabes, necesito que me digas a qué me refiero con ellos dos. Tisular. ¿A qué me refiero con, yo cuando digo, el nivel tisular? Vamos, gente. ¿A qué nos referimos cuando decimos nivel tisular? Si los estoy leyendo, chicos, no hay ningún problema. Yo los estoy leyendo. Me dicen tejidos. Vamos a darle su premio a quien lo merece. El primero que escribió fue Miki Patricia Guillén. Me dice, profe, tejidos. Claro que sí. Tisular. Cuando dice nivel tisular, tenemos a los tejidos. Entonces, eso es lo que ocurre. Ahora. Una cosa es nivel tisular. Ojo. Una cosa es nivel tisular. Y otra cosa es nivel alveolar. Nivel alveolar quiere decir a nivel de los pulmones. Adentro. Te explico. Te explico. El oxígeno que tú vas a respirar entra a tu cuerpo, entra a los pulmones y dentro de los pulmones hay unas cositas llamadas alveolos, que son como uvas. Ahí entra el CO2 y el oxígeno se queda. El CO2 sale cuando exhalas y el oxígeno se reparte en todo tu cuerpo. ¿Entiendes? Entonces, como en el alveolo ha habido intercambio de gases, a eso se le llama respiración alveolar. ¿No ves que está ocurriendo en el alveolo? Ya. O sea, ese oxígeno que se ha quedado agarra y se lo ponen al glóbulo rojo, a la hemoglobina. Y la hemoglobina se va, se me ocurre, al hígado, a los genitales, al pie, al hueso, al vaso, al timo, no lo sé. Se va a cualquier tejido y deja el encargo. Señora. Algo así. Rappi llegó. Ahí está. Un globo. Le mandaron un globo. Y le ponen y le entregan su oxígeno, su encargo. Y la célula le dice, gracias señor, ¿sabe qué? Por favor, llévese esto. Y le entregan el CO2. ¿Viste? Entonces, ha habido otra respiración. Pero como ocurre a nivel de los tejidos, se llama respiración tisular. Perdón, claro, tisular, está bien. Entonces, eso es. Por lo tanto, tengo dos tipos de respiración. Respiración tisular, la que te acabo de decir, y respiración alveolar. Viejitos. Ahora, mucho cuidado acá porque mira cómo le vamos dando nivela. A esta respiración alveolar, a esta respiración alveolar, se le llama también. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama a esa respiración alveolar? Yo necesito compartir contigo, saber más o menos si me está siguiendo o si no me está siguiendo. Porque si no me está siguiendo, ya para qué lo hacemos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver cómo va la gente, cómo se llama a ese intercambio, a ese nivel que nosotros tenemos ahí. Muy bien, lo máximo. Yo me olvido que estoy interactuando con gente que va a medicina, ¿no? El profe se llama hematosis. Así es, gente. Así es. Entonces, yo acá voy a poner en negrito hematosis, hematosis, y ya vas a saber de qué te estoy hablando. ¿Sabes por qué te digo esto, rebote? ¿Sabes por qué te digo esto? Bueno, porque muchas veces cuando yo enseño a los alumnos en la academia ADUNI, muchas veces cuando yo me acerco a los alumnos y les digo, alumnos, ¿saben qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿La respiración? Y a veces los alumnos vienen del colegio o de otra academia con una idea equivocada. Ellos creen esto. Escúchame, te digo, te voy a decir su error de ellos para que tú no los cometas. Me dicen, profe, yo sé, respiración externa es cuando el aire entra a las fosas nasales, externa. Y respiración interna es cuando ocurre a nivel de los alveolos. Eso me dicen. Y no, pues no es así. No es así. La respiración externa, escúchame, la respiración externa es la que ocurre a nivel alveolar. Y la respiración interna es la que yo te dije que era la respiración tisular. ¿Sí? Mejor lo pongo, ya tú das miedo, mejor lo pongo. Tú das miedo, ya. A ver, hay dos tipos de respiración. Respiración alveolar y respiración tisular. A la respiración alveolar también se le llama respiración externa y a la respiración tisular también se le llama respiración interna. ¿Sí? ¿Estamos bien? Va acá. Ya, profe, ¿qué más? Puede ser que haya gente que me diga, pero pues eso ya sé. Ya, está bien. ¿Dónde te hablo de la salbutamol, biclometasona? ¿Vas a ver? Componentes. Mírame, componentes. O sea, el aparato respiratorio tiene componentes. ¿Te acuerdas que hablamos acerca del aparato excretor? Y yo te había dicho que también tiene componentes. Incluso te dije que estos componentes, porque yo me acuerdo, eran riñones y vías urinarias. Y en este caso es diferente. En este caso hay dos componentes. Una porción que va a conducir el aire y una porción que se va a encargar de hacer el intercambio gaseoso. ¿Me entiendes? Por ejemplo, tus fosas nasales se encargan de qué? De hacer el intercambio gaseoso o de conducir el aire. Obviamente, cualquier alumno me diría, profe, se encarga de conducir el aire. ¿No es cierto? Porque el destino final son los pulmones. Bacán. Y eso es lo que vamos a ver acá. Y eso es lo que vamos a ver acá. Observa. Fíjate tú. Porción conductora. Y, como yo te conozco, conduce el aire. No creo que nadie se confunda acá, ¿no? Hay que ser bastante quedado, ¿eh? Fosas nasales. Ya sabes qué son. O sea, nariz. Faringe. Creo que sí sabes qué es una faringe. Laringe. Quizás haya confusión acá para el que esté empezando. Tráquea. Ahí está la tráquea, bien chévere. Bronquios y bronquiolos. ¿No? Rebote. Es típico de un niño. Es típico de un niño. Pero recontra típico de un niño. Que lo nebulicen. ¿Te acuerdas? De repente te han nebulizado y tú ni cuenta te has dado. ¿Te acuerdas cuando estabas sentadito con tus pies colgando que ni siquiera tocaban el piso en el hospital? Y estabas sentadito y al costado había un tanque de oxígeno. Que salió un tubito que iba hacia tu cara en una máscara. Y hacía. Y tú respirabas. Respirabas y te creías o cu. Ya. Eso es nebulización. Y la nebulización tiene prácticamente por efecto, por misión, hacer broncodilatación para que haya un buen pasaje aéreo, evidentemente, del oxígeno. Para que haya una adecuada insuflación, por así decirlo, de los pulmones. Para que haya un correcto intercambio a nivel alveolar. ¿Me entiendes? Entonces, la nebulización justamente es importante y o actúa a nivel de los bronquios y de los bronquiolos. Por eso te lo quería mencionar. ¿Ya? Porción respiratoria. Mira. Porción respiratoria. Y en este caso, la porción respiratoria, pues, lógicamente, ya se encarga del intercambio gaseoso. De respirar, ¿no es cierto? Se encarga, se divide en árbol bronquial. Ojo, pregunta de examen. Árbol bronquial y alveolos. El árbol bronquial, pregunta de examen. Y así está en el colegio, en la academia, en la universidad. Se divide en bronquiolo terminal, así está en la abreviatura de bronquiolo en medicina, chicos. Bronquiolo respiratorio, conducto alveolar y sacos alveolares. ¿Ya? Y luego, los alveolos, que ya sabrás qué son. Quiero darte un dato extra acá. Entre el árbol bronquial y el alveolo, acá, juntos, juntos, esto se va a llamar, pongo la P, pongo la U, pongo la L, pongo la M. Entonces, tú entiendes que juntos van a formar el pulmón, ¿no es cierto? Ahí lo dejo, el pulmón. Ya. Ya, profe, ya está, ¿qué más? Ya, vamos acá. Fosas nasales. Vamos a hablar acerca de las fosas nasales. Y, evidentemente, te voy a señalar lo que ahí nosotros estamos teniendo. Que, evidentemente, pues, viene a ser un corte. ¿Cómo se llama el corte? Apuntamos la carita. ¿Cómo se llama el corte que tenemos en, justamente, esa fosa nasal? Hay un corte de esa cara. Necesito que me digas cómo se llama el corte de esa cara. Vamos, a ver la gente. Cisura, sagital, sagital, sagital. Muy bien, sagital. Me encanta. Ya no sé qué hacer con estos alumnos ya. La verdad que a veces siento que me ven simplemente para no olvidar lo que ya saben, ¿no? Que puede ser. A ver, necesito decirte algo muy importante. Los cortes son muy importantes y probablemente no lo sepas o sí. Pero esto es realmente importante. ¿Por qué? Porque estos cortes a nosotros nos permiten, prácticamente, llegar al órgano. Entonces, necesitas recordarlo. A ver, si no lo sabes, tú tranquilo, yo te enseño. Imagínate que esta es una cuchilla. ¿Ya? Esta es una cuchilla. Y esta cuchilla va a cortar a mi cadáver. Muy bien. Estoy ahí. Para poder cortar al cadáver, lo primero que necesito es ponerlo en... A ver, para los que estudian medicina. Para los que estudian medicina. ¿Qué dicen? Lo primero que tengo que hacer para, antes de cortar el cadáver, es ponerlo en... En cuatro. Dicen, ¿cómo lo voy a poner en cuatro, hijito? ¿Tú quieres hacer el delicioso? Posición anatómica. Esa es. Posición anatómica. Posición anatómica. Muy bien. Tengo que ponerlo en posición anatómica. Esa gente es la muerte. Tengo que ponerlo en cuatro. Posición anatómica. ¿Y cómo es la posición anatómica? Tú y yo, Toñito, ¿cómo es la posición anatómica? La posición anatómica es pies, talones juntos y mirando hacia adelante. Talones juntos. De los pies, bueno. Talones. Mirando hacia adelante. Columna vertebral y cabeza erguida. Palmas de la mano. O sea, un cadáver debe estar con las palmas de la mano hacia adelante, mostrándotelas. Así está un cadáver. Una vez que esté ahí, recién puedo hacer el corte. Y por lo tanto, agarro el corte, que esta es la cuchilla, y lo corto así. Corto así. Al cortar así, ustedes ya estarán comentando qué corte es. Estoy generando dos lados. El lado derecho, mi lado derecho, y mi lado izquierdo. A esto se le llama corte sagital. Y es lo que está acá. Mira, si yo hago un corte sagital y me saco la mitad de mi cara, que se llama emicara, me saco la emicara izquierda, mi emicara izquierda, me la saco y voy a quedar así. ¿Me entiendes? Pero ese no es el último corte. Tengo así, pero también tengo así. ¿Me entiendes? O sea, así. Baja. O sea, más un corte así. ¿Me entiendes? En este corte van a ver dos lados. ¿Cuáles son los lados? El lado anterior, adelante y atrás. Solo que en medicina se dice anterior y posterior. ¿Me entiendes? Este corte, ¿cómo se llama? Le dicen corte coronal, porque hace una corona a la cabeza. Así se le llama, corte coronal. Muy bien. Me falta un último corte básico, porque pueden ser varios. El corte básico siguiente es el que ya no es ni así, ni así, sino es así. ¿Me entiendes? O sea, así. Y me cortan en dos. Estos dos lados que se generan son superior o cefálico e inferior o caudal. Y se llama el corte transversal, pues lógico, ¿no? Ahora, también hay parasagital, paramedial, paracoronal, paratransversal. Ya es un rollo, pero yo te digo los más básicos. Y en este caso tenemos, evidentemente, un cráneo cortado con, pues, una incisión sagital. Donde estamos viendo una de las semicaras, que probablemente sea la bicara derecha, para poder ver, justamente, toda la mucosa piritaria que nos permite observar las fosas nasales. ¿Ya? Listo. Entonces, ahí tenemos nosotros ese tipo de corte. Y, evidentemente, pues, acá lo que vamos a encontrar son cosas realmente importantes. Fíjate, ve. Acá está. Mira, ve, acá, Toñito, le llegó altamente. Ah, Cota lo completa, dice. Ya no lo pinto. Mira, ve. Ya, bueno, vamos a completar. Ay, mi Toñito. Se aburre solo, pues. Ya está. Ya está. Muy bien. Ya está. Pregunta para los que, para los capos en medicina. Una pregunta simple, nada más. ¿Cómo se llama el orificio, el orificio de tu nariz que bien conoce tu dedo? ¿Cómo se llama? Vamos. A ver, la gente. Ahí está. Coanas, dice. No, no son las coanas. Ahí está. Ya lo dijeron. Coanas. Sigue con coanas la gente. Tan mal, tan mal, tan mal. Decepción, ¿eh? La decepción, la traición, hermano. Esto se llama narinas. Narinas. ¿Te acuerdas? De repente los de la old school saben. Había un dibujo animado llamado Dugnarinas. De repente lo sabes. Donde tenía, pues, una narizaza, ¿no? Su nariz era un monumento al moco. Y, pues, evidentemente, pues, su apellido era en alusión a esto. Dugnarinas. Las narinas son los orificios de las fosas nasales que, dicho sea de paso, tenemos dos. Lógico. El punto es que sobre estas narinas, muchas veces, en las personas de mayor edad, tienen pelitos que salen. Estos pelitos son importantes. ¿Cómo se llaman esos pelitos, gente? Vamos. ¿Nadie? Ahí está. Vibrisas. Muy bien. ¿Qué dijeron por ahí? Axilar. No va a ser axilar. Vibrisas. Muy bien. Las vibrisas. Las vibrisas lo que hacen, evidentemente, son pelitos. Ya. Estos pelitos lo que van a hacer es retener partículas macroscópicas. Bagan. Pero, ¿sabes qué ocurre? Muchas veces, por ejemplo, ¿no? Cuando yo empezaba a ejercer la medicina, me tocó un paciente que tenía hipertricosis. Los que van a medicina, atentos con esto. La hipertricosis es la exacerbación, la exageración o el crecimiento aberrante de los vellos. Y, en este caso, a predominio de el oído, el conducto auditivo y a predominio de las vibrisas. Entonces, este tipo de pacientes tienen los vellos muy, pero muy, muy crecidos. Son muy largos. ¿No han visto los abuelitos? Acá también bastante. Generalmente, predomino masculino, obviamente. Ya hasta se peinan ya, mira bien. Ya se hacen trenzas ya. Entonces, obviamente, es una exageración. Pero estas vibrisas, tanto en ti como en mí, lo único que van a hacer es permitir, a modo de filtración, de que no pasen sustancias macroscópicas, polvo, tiza, tierra, entre otras cosas, una mosca, por así decirlo, hasta adentro. ¿Me entiendes? Reteniéndolas. Muy bien. Esas son las vibrisas. Por lo tanto, eso es lo que yo voy a poner acá, para completar este dibujito. A ver, voy a ponerlo así. Ya está. Esto que sea, pues, las narinas. ¿Ya? Estas son las narinas. Narinas. Y yo voy a poner por acá como que hay pelitos, ¿ya? Voy a poner acá como que hay pelitos. Y voy a jalar. Voy a jalar. Y señalar. Y voy a decir que estas son las vibrisas. Vibrisas. Ya está. Le faltó poner esto a Toñito, ¿eh? Muy bien. Vibrisas. Continúo. Ya, profe, ¿qué más? Chicos, ustedes que son amantes de la medicina, necesito que me digan, por favor, ¿cómo se llama esto de aquí? Vamos. ¿Cómo se llama eso que está ahí? ¿Qué son? ¿Qué son esos de ahí? A ver. Ayúdame con el dibujo. Lo agrandamos, por favor. Agrandamos la imagen. Agrandamos la imagen para que ellos vean de qué se trata. Muy bien. ¿Nadie? La gente sigue en la hipertrigosis, creo. Tabique nasal, tabique nasal, tabique nasal. Sí, pues, son los tabiques nasales. Ahí tienes tú a los tabiques nasales, ¿no? Tabique nasal. Voy a poner acá, tabique, tabique nasal. Así lo voy a poner, tabique, tabique nasal. ¿Ya? Así lo voy a poner, tabique nasal. Tú me entiendes, pues. Ya. Bueno, acá hay cosas que realmente no nos importan, ¿no? Acá tenemos los dientes, los labios, la lengua, el paladar, ¿sí? El paladar, el hueso palatino. Algunos me entenderán. Acá tenemos la úvula. Algunos me entenderán. Oye, Toño, ¿y si en la próxima clase te dibujas digestivo para trabajar digestivo? Queda entonces digestivo. Vamos. Gente, Toñito se está comprometiendo que la siguiente transmisión va a ser aparato digestivo, ¿ya? Así que ya hemos quedado, por si acaso. Bien. Bueno, te estaba diciendo. Esto, pues, no nos importa mucho porque evidentemente forman parte de otro tema. Así que ahí lo dejo, ¿ya? Continuamos. Esto lo has hecho por gusto, Toñito. Los dientes, lengua, úvula. Es una introducción a digestivo. No, bacán, bacán. Bueno, el punto es que hemos hecho este corte y acá tengo algo mucoso, baboso, por así para que me entiendas, ¿no? Tiene bastante mucosidad. ¿Cómo se llama esto? Vamos. ¿Qué dice la gente? Vamos. Muy bien, ya lo dijeron. Le voy a dar sus créditos. Alejandro Quispe me dice, profe, ¿esa es una mucosa nasal? Sí, es una mucosa nasal. Muy bien. Estas mucosas nasales tienen nombre. Pero ¿sabes qué ocurre? Estas mucosas son muy importantes. ¿Sabes por qué? Porque estas lo que van a hacer es dividirse. Dividirse en... A ver, te voy a soplar, ¿ya? Algunos ya lo sabrán, quizás. Algunos ya lo sabrán, quizás. Voy a ponerlo así. Voy a ponerlo así. El que descubre, lo descubre. A ver, voy a poner esto para darte una pista, para darte una pista de la división que tiene. Ya, a ver, ahí está. Ahí está. ¿Sí? Además, ¿quieres más? Más le pongo, más. Yo creo que ya la gente se ha dado cuenta que lo que quiero hacer de forma indirecta es una pituitaria, ¿sí? Una pituitaria. Y como estoy utilizando el plumón rojo, tú no vas a ser tan despistado de decirme, Profe, ¿esta pituitaria es azul? No, ¿sí o no? Esta es una pituitaria roja. Hay tres tipos, bueno, dos tipos de pituitaria. Me falta la última que debió hacer Toñito, pero le llegó altamente. Y... Ah, se perdió la llave. Se perdió la llave del estudio. No pudo hacer nada. Mira, increíble. Continúo. Bueno, ahí está. Ahí lo dejo. Ya está. Mira, quedó chévere. Muy bien. Continúo. A ver, pónchame acá, por favor. Acá. Necesito que los chicos vean estas fosas nasales para que puedan entender básicamente lo que yo les quiero decir. Esto, pónchame, por favor. Ya está. Gracias, gracias. Si se dan cuenta, las fosas nasales acá tienen ciertas estructuras que realmente son importantes. Yo estoy mencionando las tres más importantes que hay acá. Lo que ocurre, gente, es que el aire debe entrar con cierta característica a tu cuerpo. Y esto es muy, muy, muy relevante. El aire debe entrar con tres características. Profe, ¿cómo debe entrar hacia mí? Si eso que va a entrar, debe entrar primero limpiecito. Cuídate del COVID, pues. Limpiecito. Luego, si va a entrar, tiene que entrar calentito. Luego de calentito, debe entrar mojadito. Ya, mira qué exageración con los diminutivos. Entonces, profe, ¿estamos hablando de lo mismo? Claro que estamos hablando de lo mismo. Debe entrar primero limpio, caliente y obviamente húmedo. ¿Y qué debe entrar así? El aire. Profe, pero ¿quién no limpia? Las vibrisas, ¿te acuerdas? Ah, verdad. Profe, ¿quién no calienta? Ahorita hablamos de esto. Profe, ¿quién no moja? Lo que pasa es que en toda la pituitaria, perdón, en toda la mucosa, ya te spoileé. En toda la mucosa hay moco. Mucosa, moco. Y este moco humedece al aire, ¿me entiendes? Ya, vente para acá. Sí se nota, ¿no? Bacán. Mira, acá tengo yo la región vestibular. Son tres las regiones que se encuentran dentro de las fosas nasales. Por acá están. Uno, dos y tres. Esta es la región vestibular, así se llama. La región vestibular, la región respiratoria y la región olfatoria. La región vestibular, poco me importa en este caso. Lo que ocurre acá, chicos, y según la universidad, siempre preguntan el tipo de epitelio. Mejor lo pongo en verde, porque tú das miedo. Epitelio. Profe, ¿qué es el epitelio? Es el tipo de piel el cual está formando a este sistema. Allá. Ya, ¿y cómo es, profe? Ese se llama epitelio estratificado cilíndrico ciliado con células calificadas y formadas. Solo que en este caso, pues, tengo el epitelio estratificado plano no queratinizado. No queratinizado. El cual se caracteriza por tener vibrisas. Entonces, cuando tú te preguntes cuál es la piel que forma la región vestibular, epitelio estratificado plano no queratinizado. Y el resto, para dentro de todo tu aparato respiratorio, es el primero que dije que, obviamente, lo sabes, ¿no? Epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. Muy bien. Bienvenido a mi mundo. Seguimos. Región respiratoria. La región respiratoria cubierta por la pituitaria roja. Ajá. Empezó lo bueno. A ver. Mira, a ver. Te explico. La región respiratoria se escribe con R de pituitaria roja. ¿Ya? Esto lo hago con el fin de que te acuerdes. Entonces, yo te pregunto algo. Rojo es la sangre, ¿o no? Y la sangre es caliente, ¿sí o no? Bueno, entonces, la pituitaria roja es un conjunto de vasos sanguíneos. Escúchame. La pituitaria roja es un conjunto de vasos sanguíneos con paredes delgadas. Tan, pero tan delgadas que su calor se lo van a dar al aire que pasa por ahí. Haciendo que el aire se caliente. ¿Me entiendes? Haciendo que el aire se caliente. Por lo tanto, la pituitaria roja, ¿qué hace? Calienta el aire inspirado. Ah. Ah, profe, o sea, de razón que usted puso acá calentito. ¿Por quién hace esto? La pituitaria roja. ¿Ya, chicos? Ah, ya, pero ese profesor ya sabía ya, probablemente. Cuando yo era alumno, yo me acordaba así, respiratoria roja. Incluso me acordaba así, mírame. Olfatoria es una vocal, ¿no? Es una vocal. Y amarilla también es una vocal. Entonces, vocales con vocales, consonante con consonante. R con R y O con A. Entonces, ¿qué hace la región olfatoria? La región olfatoria, chicos, está cubierta por una mucosa llamada pituitaria amarilla. Y esa amarilla, ¿sabes por qué? Porque amarillo es el color de las vainas de mielina. Así se nota, ¿no? De las vainas de mielina. Ahora, todo ciclero que se respeta cuaderno plateado, lapicero dorado, sabe que las vainas de mielina se encuentran formando parte, disculpen si me desvié del tema, pero se encuentran formando parte del axón de las neuronas. Entonces, profe, si hay vainas de mielina, significa que hay neuronas, si alumnito. Y si hay neuronas, profe, significa que van a sentir estímulos, si alumnito. O sea, profe, que se van a encargar de la olfación, si alumnito. Por eso dice región olfatoria, pues. Ah, profe, no, no la paraba. Entonces, eso es lo que ocurre, chicos. Está recontra fácil, ¿eh? La región respiratoria, R, rojo. Olfatoria, olfatorio, amarillo. Y tiene vainas de mielina, rebote. Entonces, eso es lo que ocurre a ese nivel. Rebote, rebote. Eso es lo que ocurre a ese nivel. Vamos a, a ver, vamos a ponerlo por acá. A ver, te explico rápidamente. Te explico rápidamente. Algo muy importante, algo muy importante que necesitamos saber es que, a ver. Vamos a poner esto acá. Ay, no, no hay problema. A ver, yo tengo acá mis fosas nasales. ¿Sí se nota? Tengo acá mis fosas nasales. Y en el caso de mis fosas nasales, fíjese usted que nosotros tenemos toda una pirámide. Pero adentro, adentro, yo voy a tener gran cantidad de vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos en ningún momento tienen que ser gruesos. Tienen que ser totalmente delgados para que el calor de los vasos se propague, se disperse, se contagie al aire frío que entra. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque tu cuerpo quiere que el aire entre caliente. En consultorio, la mayoría de pacientes cuando vienen al consultorio, les pregunto por qué es los que vienen y me dicen, típica, lo que pasa es que tengo una gripe, vengo, me dan para la gripe, se me acaba el medicamento y regreso nuevamente con la gripe. ¿Y qué cree? He venido por la gripe. Y es más, usted me va a dar medicina, me voy a sanar, se acaba la medicina y voy a regresar nuevamente por lo mismo. Así pasa, así pasa. Y me han tocado, y me van a seguir tocando probablemente, pacientes de ese tipo. Entonces, razona conmigo. La medicina es pura lógica. Si el paciente, su síntoma es, tengo mucho moco, me dice. Mucho, mucho moqueo, así dicen ellos. Lo que en medicina nosotros conocemos como rinorrea. Entonces, yo le pregunto, ¿a qué se dedica usted? A veces mucha gente se molesta, ¿no? Me dice, pero ¿qué? ¿Qué tiene que ver eso? Que yo vengo por esta cosa. Es necesario, se llama anamnesis. ¿A qué se dedica usted? Ah, este, yo, hay muchas veces a mí dicen, yo soy secretaria, yo soy secretario, trabajo en un banco, trabajo en un supermercado, en un call center, ¿no? Y le pregunto, ¿usted está expuesto a aire acondicionado? Sí. Sí, 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 me dice. ¿Por qué eso está mal? Claro que está mal. ¿Por qué está mal? Porque el aire acondicionado es un aire frío. Y tu cuerpo quiere un aire caliente. Entonces, tu cuerpo está luchando contra el ambiente al cual tú lo expones, haciendo que haya una rinorrea, un exceso de mucosidad a nivel de las células caliciformes, a nivel de la región vestibular, de la mucosa nasal, haciendo que evidentemente el cuerpo se esfuerce por condicionar su ambiente hacia un aire caliente. La pituitaria roja no puede hacer mucho y por lo tanto el cuerpo se defiende haciendo bastante mucosa y produciendo la rinorrea que el paciente lo trae a consultorio. ¿Entiendes? Bueno, cetiricina, clorfenamina, loratadina, por ahí, acetiricisteína quizás. Y evidentemente, pues, el cambio de rubro o alejarse de esa exposición. Ya está. Muy bien, entonces, eso es lo que ocurre cuando hablamos acerca de este tipo de cosas. Así que hay que tener, evidentemente, cierta particularidad cuando se habla de esto. Mucha delicadeza. Es más, gente, es más, cuando la pituitaria roja que se encuentra ahí, la pituitaria roja que se encuentra ahí, los vasos sanguíneos son muy delgados. Y son muy delgados, tan pero tan pero tan delgados, que te cae un pelotazo, sangras. Te golpeas, sangras. Mucho calor, sangras. Cargas algo muy pesado, sangras. La que me pasaba siempre. Estornudas fuerte y sangras. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos son delgados. Ahora tú puedes renegar. Pero, profe, ¿y para qué? ¿Por qué son delgados? ¿Quién lo manda a ser delgados? Te lo acabo de explicar. Pituitaria roja caliente le han inspirado. Bien, continuamos entonces. Ahora vamos a hablar prácticamente de otras cositas más. Cuando hablamos acerca de fosas nasales, vamos acá por favor, fosa faringe. Vamos a ir señalando justamente esto, ¿ya chicos? Vamos a ir señalando todo lo que ahí tenemos. Es necesario recordar, gente, que a ese nivel lo que ocurre es que básicamente hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta cómo se llaman cada una de estas cosas. Tú que eres ciclero, anualero, semestralero, lo que quieras, dime por favor. Tú que eres ciclero, ¿eh? ¿Cómo se llama esto de acá? A ver, lo voy a poner así ya. ¿Cómo se llama esto de aquí? A ver, ahí está. Para ti, ¿eh? Vamos, no me defraudes a tú que vas a medicina. ¿Cómo se llama eso que está ahí? ¿Qué dice la gente? Está rica el spray. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya lo dijeron. Profe, ese es un seno. Seno. Es más, seno, y no es cualquier seno, es un seno frontal. Entonces, las señoritas pueden estar confundidas. Profe, no entiendo, por favor, dígame, estoy confundida. Yo solamente tengo dos senos. ¿Y este tercero de dónde sale? Lo que pasa, hijita, es que estos senos son espacios o cavidades neumáticas que se encuentran dentro de los huesos. Y evidentemente se encuentran presentes para poder disminuir, por así decirlo, el peso de la cabeza. Además, lo que hacen es producir moco y funcionar como caja de resonancia. No lo voy a poner, así que lo debes estar escribiendo. Te acabo de decir las tres funciones que tiene un seno paranasal. Productora de moco y caja de resonancia, obviamente, de la voz. Ya. Muy bien, entonces, ahí tienes tú al seno frontal. Oye, pensé que no me ibas a decir eso. Te estoy sincero. Te tuve poca fe. A la inflamación de los senos, evidentemente, se le llama sinusitis. Generalmente ocurre cuando hay exposición permanente a la humedad. Como, por ejemplo, las señoritas cuando se lavan frecuentemente el cabello y se quedan dormidas como tal. Ya, seguimos. Ahora te voy a preguntar el otro, ¿ya? A ver, ¿cómo se llama esto de acá? Mira, te juro que si sabes esto ya me tapas la boca. Vamos a ponerlo ahí. Ahí está. ¿Cómo se llama esto de acá? Una pista también es un seno. También es un seno. ¿Cómo se llama? Ahí todavía, ¿no? Seno maxilar, dicen. Seno maxilar. Seno maxilar. Seno. No, no, ya han cambiado ya su respuesta. Hijito. ¿Cómo va a ser seno maxilar? ¿Alguno de ustedes tiene acá su maxilar? No, puede ser, ¿no? De repente. Vaya, por favor, a la Facultad de Medicina para que los estudien, ¿ya? Los que tienen su maxilar acá, por favor, préstense a la ciencia. Este es el seno esfenoidal, gente. ¿Cómo va a ser ese el seno maxilar? Estás mal, pues. Estás bromeando, ¿no? Ya. Entonces, es el seno esfenoidal. Voy a poner acá seno. Seno esfenoidal. Esfenoidal. ¿Alguna vez has comido, eh, has mordido los huesos de un ave? Sí, ¿no es cierto? Muchas veces. En un pollo a la brasa, por ejemplo, el cual extraño demasiado. Eh, y pues, el pollo de la, de, el hueso del pollo es bastante frágil, ¿no? Pero, ¿sabes por qué? Porque el, el, el pollo o cualquier otra ave tiene sus huesos llenos de senos, huecos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos vuelan. Entonces, necesitan disminuir el peso de su cuerpo para poder volar, ¿me entiendes? Es por eso que tú, jam, agarras y los muerdes con facilidad. A ver, algo mismo en una vaca no vas a poder. Muy bien. Continúo entonces. Oye, seguimos, este, voy a seguir burlando, este, preguntándote para que puedas responder más de este tipo de cosas, ¿ya? Eh, continuamos. A ver. A ver, gente. Ahora sí, se viene lo chido. Mira. Ahí está. ¿Cómo se llama esto de acá? Uno, dos y tres. ¿Cómo se llama uno? ¿Cómo se llama dos? ¿Cómo se llama tres? Vamos. Uno, dos, tres. En ese orden. ¿Qué son? ¿Qué son? Porque son, una, son un solo, ya, ya lo dijeron, ya lo dijeron. Son un solo tipo de cosas. Vamos a darle sus créditos a quien lo oí. Dijo Genius Lab. Muy bien. Profe, si mal no me equivoco, esos son los cornetes. Lo máximo. Todo lo que hace Google, ¿no? Cornetes. Cornetes. Ay, 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 ay. Puse otra cosa. Cornetes. Cornetes. Entonces, una desdichada puede decir, profe, o sea, que hasta en la nariz tengo cuernos. Sí, hijita. Cornetes. ¿Ya? Ahí está. Estos cornetes, por obvias razones, se llaman superior, medio e inferior. Lógico, ¿no? ¿Cuál es el superior? Obviamente, la pregunta tiene una respuesta muy obvia. Superior, medio y el inferior. Ahí lo dejo. Si se dan cuenta, si se dan cuenta, cada uno de estos cornetes, lo que van a hacer es permitir que el aire no pase tan rápido. ¿Por qué? A ver, ponchame acá, por favor. Ponchame acá, por favor. Muy bien. Por ejemplo, si yo agarro la nariz. A ver, sí, sí, sí se me ve, ¿no? Si yo agarro en mi nariz y a mi nariz yo la corto, agarro, me lo saco, ¿qué va a quedar? Va a quedar algo así. Observa. Algo así, ¿me entiendes? ¿Y qué es eso? Obviamente, eso lo que ocurre es que son cornetes. Y estos cornetes que se encuentran aquí así, pero en verdad se ven así, ¿qué va a pasar? Estos cornetes van a permitir, básicamente, que el aire pase de modo lento, haciendo volteretas para que pase. Hace vueltas el aire, hace vueltas, hace vueltas y pasa. Esto es bueno, ¿por qué? Porque enlentece el pasaje del aire, cosas que así se calienta, se limpia y se humedece. Profe, ¿qué? Se calienta, se limpia y se humedece. Profe, yo recuerdo eso. Sí, está por acá. Sígueme la cámara. Limpiecito, calentito, mojadito. ¿Te acuerdas? Ahí está, pues. Entonces, eso es lo que pasa. Y los cornetes, ¿qué hacen? Enlentecen el pasaje del aire, haciendo una turbulencia, una turbina, un remolino. Para que, evidentemente, el aire tenga las adecuadas condiciones que nosotros normalmente debemos darle al cuerpo. Cornete superior, cornete medio, cornete inferior. El cornete superior y el cornete medio son hueso, ¿no me crees? Mira, son hueso. Yo muevo mis cornetes y se mueve toda mi cara. Mira, mira, mira. Se movió toda mi cara, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí tenemos a los huesos propios de la nariz, el macizo. En cambio, el cornete inferior, no. El cornete inferior, yo muevo mi cornete inferior y no se mueve mi cara. No se mueve mi cara. ¿Por qué no se mueve? Porque es cartílago. ¿No es cierto? Ya está. Además, tú puedes saber esto, ¿por qué? Porque cuando tenemos un cráneo, el cráneo tiene acá sus ojitos, ¿no es cierto? Bueno, lo que había en ojos. Y acá tengo la nariz. Y la nariz no es así. O así es la nariz de un esqueleto. No, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque, evidentemente, esto es así. ¿No? ¿Por qué? Porque los cornetes de acá son hueso y esto es cartílago. Y el cartílago se deshace con el tiempo, haciendo al cráneo, dando la apariencia que sea, que se quede así. ¡Tarán! Eso es lo que pasa, ¿ya, gente? Es increíble cómo hay jóvenes ahorita que se están enterando recién de esto, ¿ah? Muy bien. Continúo. No te creo. ¿Ya vamos una hora? No, 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 no. Vamos a correr. Bueno, eso es lo que ocurre, chicos. Así que no hay ningún problema. Solamente mencionarles ya para terminar este dibujito, el cual nos ha servido bastante. No sé si tengo exagerado. Pero mencionarte que puedes descargar la foto de esta pizarra en nuestro Instagram. Estamos como arroba cotamanía, ¿ya? Arroba cotamanía. Nos buscas en el Instagram. Tenemos excretor, tenemos inmunología, tenemos... Bueno, ahí revisas. Ya. Bueno, eso es lo que ocurre. Ya, profe, ¿qué más? Luego sigue, ¿sabes qué sigue? Mira. Pónchame acá, por favor. Después de las fosas nasales, ¿qué seguía? La faringe, ¿sí o no? Ya. La faringe, gente, es poco... No es tan manoseado a este nivel. ¿Por qué? Porque más lo vamos a ver en sistema digestivo. Que ya Toñito ha dicho que va a ser el próximo tema de sistema digestivo. La laringe sí me importa que lo aprendas. Pero vamos a darle sus minutitos a la faringe. Acá está la faringe. La faringe, chicos, para poder estudiarlo, hemos hecho un corte. Solamente mencionarte una pregunta bastante obvia, ya lo hice. ¿Cómo se llama el corte que le han hecho a ese humanito? Vamos. ¿Cómo se llama el corte? Pónchalo bien. ¿Cómo se llama el corte que le han hecho a ese humanito? Ese es el... Sí, está bien. Ese es el corte, obviamente... ¿Chicos, nadie? Sagital. Muy bien. Ese es el corte sagital. El corte sagital lo que hace, evidentemente, es generar dos lados. ¿Cuáles son los lados que genera ese corte? Vamos. Al toque, hijito. Los lados. ¿Cuáles son los lados que genera ese corte? Ah, delicioso. El lado derecho y el lado izquierdo. Ya está. Uf. Entonces, acá yo voy a tener tres regiones que señalar. A la una, a las dos, a las tres. Ya está. Se acabó. Mira. Uno. Dos. Ahí está. Mira esto de acá. Mira esto de acá. Mira esto de acá. Sí, claro que se respeta. Sabe, básicamente, cómo se llaman cada una de estas cosas. Como te dije, yo solamente le voy a dar su mención. Mención honrosa, como dirían los narradores deportivos. Esta es la Farij. Farij. ¿Ya? La Farij. Muy bien. La Farij, gente. Si se relaciona con la nariz, se llama Nasofaringe. Si se relaciona con la boca, se llama Bucofaringe. Está de acá. Si se relaciona con la laringe, se llama Laringofaringe. Ya está. Típico, ¿no? Porque muchas veces, yo me acuerdo, cuando, a ver, rebote y agrandamos. En general, panorámica, normal. Muchas veces, chicos, nosotros, cuando estamos en la mesa, a veces siempre hay alguien que nos hace reír, ¿sí o no? Siempre hay alguien. Y de repente te parece gracioso algo. La cosa es que siempre terminas riéndote. El punto es que tú estás comiendo. Me pasa seguido, chicos, porque los de Cuatamanía son terribles. Si estás con el chaufe en la boca y de repente, pues, alguien, no sé, dice algo gracioso y no quiere reírse. Pero tienes la boca llena. Pues no puedes. Pero el aire quiere salir. Y no se puede. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces necesitas sacar. Y, pues, sale con todo. El ejemplo más básico acá es el vómito. Cuando éramos niños, hemos vomitado quizás hasta por gusto. Porque, pues, estamos expuestos a enfermedades por mala higiene. En uno de estos casos, el vómito muchas veces sale hasta por la nariz. Estás comiendo arroz, estornudas y estornudas hasta por la boca. Sale arrocito por la nariz. Ese arrocito estaba en tu boca. Y salió el arrocito por tu nariz. Y tú no te explicas qué está pasando. Pero, ¿por qué, profe? Si son dos órganos diferentes. No. No son diferentes. Ambos tienen conductos que convergen. ¿En dónde? Acá está. Ponchamos. En la faringe. ¿Ya? Ambos son conductos que convergen en la faringe. Perfecto. Y eso es lo que ocurre cuando hablamos de estas cosas, chicos. Ya. Algo importante acá. Les comento. Mira acá. Algo importante aquí, jóvenes, es lo siguiente. Ustedes, de repente, ya lo saben. Pero quizás haya gente detrás de esa cámara que no lo saben. Pero me refiero al oído. Nosotros acá tenemos comunicación con un oído. El oído se divide en oído externo, oído medio y oído interno. ¿Es cierto? Ya. El oído interno está en contacto con, justamente, todo lo que tenemos de la faringe. A nivel de la nasofaringe, ahí desembocan las trompas. ¿Se llaman trompas de qué? ¿De falopio? No, sí o no. ¿Cómo se llaman? Bueno, muy bien. Ya lo dijeron, ya. Antes que pregunte, ya lo dicen. Me encantas, me encantas. Es la trompa de eustaquio. ¿Es cierto? Entonces, ¿qué hace la trompa de eustaquio? Hace, justamente, un conducto, ¿no? De lo que tenemos aquí con la parte de la nasofaringe. Pero, ¿para qué sirve la trompa de eustaquio? Para equiparar, para igualar la presión que hay afuera, en tu medio ambiente, con la presión que hay adentro. ¿Me entiendes? Iguala las presiones. Pero, ¿te acuerdas cuando te fuiste de viaje a otro lugar con diferente presión? ¿Se te taparon los oídos? Ya. Entonces, ¿qué hiciste? Hiciste algo que nadie te enseñó y que no sé dónde lo aprendiste. Agarras tus manitos, lo presionas fuerte y... Haces fuerza y... ¿No es cierto? Ya. Eso pasa. No sé, nadie te enseñó, probablemente. Pero eso es lo que ocurre. ¿Eso es para qué? Para equiparar la presión que hay adentro y afuera. ¿Ya, chicos? Es más o menos como el agujerito en la ventana de un avión. Chiquitito, ¿no? Igual a la presión que hay afuera y que hay adentro. Eso pasa. Muy bien. Continuamos, entonces. Ahora sí, vamos a hablar acerca... Ya te dije de la faringe, ¿ah? Ya te dije de la faringe. Algo importante para cerrar esta idea, gente, es que la nasofaringe se comunica justamente por medio de un orificio. ¿Cómo se llama este orificio? Ahora sí. Lúcete. Coanas, ¿sí o no? Coanas. La bucofaringe se comunica por medio de un orificio. Ahora sí. Lúcete. ¿Cómo se llama? Itzmo de las fauces. ¿Sí o no? Bacán. La laringofaringe se comunica por medio de un orificio. El orificio se llama aditus laringeo, por si acaso. ¿Ya? Aditus laringeo. Ya está. ¿Ya, profe? ¿Qué más? Bueno, básicamente eso. Básicamente eso. Nasofaringe, bucofaringe, laringofaringe. La nasofaringe, coanas, para llegar a la faringe. La bucofaringe, itzmo de las fauces. La laringofaringe, aditus laringeo. ¡Ay, ya! ¿Ya, profe? ¿Qué más? Bueno, hay que recordar algo muy importante a este nivel, chicos. Si bien es cierto, cuando nosotros tenemos este tipo de cosas, hay que recordar que la faringe se continúa con la laringe. ¿Ya? Con la laringe. Muy bien, eso lo vamos a ver en su momento. A ver. Ojo, acuérdate de la trompa de Eustaquio y acuérdate de seguirnos en el Instagram. Ahí está, Cotamaninha, yo, Antonio Cabreras y David-R-Abajo, mi equipo. Muy bien. Continuamos. Ahora vamos a hablar acerca de lo que está más abajo. Y lo que está más abajo se llama laringe. ¿Ya? La laringe está por acá. Aquí está, hijito. La laringe. Podemos aponchar esto de en grande, por favor. Y me sirve más gaseosita. Estamos con una sed. Acá. Muy bien. La laringe, gente, es el principal órgano fonador. Ojo, la laringe es el principal órgano fonador. Hay que tener esto muy bien cuidado. Porque, evidentemente, cuando nosotros hablamos acerca de la laringe, cuando decimos, profe, y en las aves, chicos, en las aves lo que ocurre es que, evidentemente, quien le da la voz se llama la siringe. Ojo con eso. Siringe, así se llaman las aves. En nosotros, laringe. ¿Ya? La laringe, chicos, tiene cartílagos pares y tiene cartílagos impares. Yo estoy bien, bien, bien seguro que tú sabes cuáles son. Bueno, los cartílagos pares son. Vamos, ahora sí. Yo sé que sí sabes. ¿Cuáles, hijito? A ver, ¿me dices? Ya lo han mencionado, ¿no? Aritenoide. Aritenoide. Aritenoides. Corniculado. Corniculado. Y cuneiforme, ¿no? Cuneiforme. Cuneiforme. Una escritura antigua. Los impares son epiglotis. O epiglotis, como quieras. Tiroides, ¿no? Tiroides. Y luego la recojoides. Tiroides. Y cricoides. Cricoides. Ahí está. Ya, profe, ¿qué más? Bueno, tengo al epitirocrico y tengo al aricornicunei. Muy bien. Eh, visto de forma, evidentemente, hacia adelante, de forma anterior, sería más o menos así. Ahí lo tienes, ¿no? Y visto hacia atrás, sería más o menos allá. Chicos, lo que pasa aquí, básicamente, es que hay cuerdas bucales falsas y hay cuerdas bucales verdaderas. Quiero que, por favor, me digas. Quiero que, por favor, me digas. ¿Cuál de estas me va a generar a mí la hermosa voz? ¿Cuál de estos me genera la voz? Necesito que me digas, por favor, ¿cuál de estos me va a generar la voz? Vamos, yo te escucho. ¿Cuál de estos me genera la voz? Las cuerdas bucales falsas, las cuerdas bucales verdaderas. ¿Cuál? Evidentemente verdaderas. ¿Qué? Entonces, las cuerdas bucales verdaderas son las que finalmente me van a producir, ¿no? Producir la voz. La voz. Estas cuerdas falsas no. No producen, no producen voz. ¿Ya? O si así lo quieres, al menos va a producir algo que nosotros conocemos como el conocidísimo falsete. ¿Ya? El falsete o gallo, si así lo quieres, ¿no? Gallo. Para la gente que no tiene talento cantando, si así lo quieres también. Ahí está, el gallo. Muy bien. Profe. No estoy entendiendo, profe. ¿Cómo es la laringe? Más o menos así. Pásame una hojita, por favor. Esa chuleta, pásame. Gracias. Una, una, una. Dale, dale. Ya está. A ver. No, esta no. Esta no. Esta sí. Ya está. Miren, acá yo tengo una chuleta. Y esta chuleta, sí se ve, ¿no? Y esta chuleta, voy a hacerle así. Voy a hacerle así. Ya está. Si se han dado cuenta, yo tengo un orificio. Un orificio por el cual tú puedes ver hacia atrás, ¿no? Y tengo, o sea, un conducto. Ya está. Esta es la laringe, ¿ya? Esta es la laringe. Y esto que está acá, el espacio que está en el medio, ¿sabes cómo se llama? Se llama glotis. Este espacio, el cual tú puedes ver a través de él, se llama glotis. ¿Ya? Y arribita de la glotis, que es lo que está adentro, arribita de la glotis hay una tapita. Hay una tapita. Esta tapita se llama epiglotis. La tapita que está arriba de la glotis, lógicamente se llama epiglotis. ¿Me entiendes? Fácil, ¿no? Si de la laringe va a salir aire porque vas a estornudar, porque te vas a reír, porque vas a hablar, la tapita se abre. Si de la laringe no va a salir nada porque estás calladito o vas a tragar una pastilla, un trago de agua, la epiglotis cierra a la glotis. La protege porque por ahí solamente debe entrar aire. ¿Me entiendes? Bacán. Chicos, sean honestos. ¿Alguna vez se han reído, matado de risa, se han carcajeado, se han vacilado justo cuando ibas a comerte una carnita, una carnecita? Creo que a todos, ¿no? Entonces, esa carnecita iba a pasar al esófago, pero primero intenta por acá, por donde va a entrar el aire. Entonces, agarra, va a entrar por acá, pero ¿qué hace el epiglotis? Dice, ampai me salvo, se cierra. Y la carne no va a poder entrar y rebota el esófago y se va. ¿No? Pero la carnecita, viene, viene, viene la carnecita y tú, a tu amigo, no sé, estornuda y se le sale un moco, crece un globo, se cae, algo gracioso. Y tú, ja, te ríes, ja, te ríes y la carnecita, eso va a pasar. Y tú, ese ja, ja, vas a estar porque te estás asfixiando. ¿Me entiendes? Muy bien, gracias. Eso es lo que va a pasar, gente. Así que, yo acá voy a señalar, esta es la epiglotis, ¿ya? Esta es la epiglotis. Esta es una vista anterior de lo que nosotros conocemos como la laringe. Esta es la epiglotis. Este huesito que está acá, a ver, a ver, si claro que se respeta cuaderno plateado, lapicero dorado, ¿sabe cómo se llama ese huesito que ahí estoy nombrando? Por favor, no me vas a quedar mal. Por favor, no me vas a quedar mal. ¿Cómo se llama ese huesito que tenemos ahí? Bueno, no es huesito, ¿no? Mil disculpas, es un cartílago, ¿no? A ver, ¿cuál es? Ah, no, sí es un hueso, sí es un hueso. ¿Cómo se llama ese hueso? Ah, ya lo dijeron, mira aquí. Chicos, hoy día han venido finos, ¿ah? Yo creo que, como saben el tema, se han preparado, ¿no? Bueno, esto lo voy a poner más bonito, epiglotis. Yo acá sigo recetando. Este es el hueso yoides. Muy bien, chicos. La verdad que me sorprenden porque cualquiera no sabe eso. Y es necesario que lo sepan. Ese es el hueso yoides. Realmente es importante que lo sepan. El hueso yoides tiene una característica. ¿Alguien la sabe? Es el único hueso que no está articulado con los demás, ¿no? Hueso yoides. Ya, ahora sí, continúo. Ahora vamos a hablar acerca de... Ahora vamos a hablar acerca de este hueso que está acá. Ah, a ver este. ¿Cómo se llama este huesito que está acá? Ahí está. Bueno, ya no es huesito. Ahora sí es un cartílago, ¿no? Ahora sí es un cartílago. Ese y este de acá. A ver, gente. Los quiero finos, por favor. No echen su racha, por favor. ¿Cómo se llaman esos huesitos? El de arriba y el de abajo. A ver, tiroides. Muy bien. Ahí tienes a la tiroides. Y el de abajo, ¿cómo se llama? Cricoides. Chicos, han venido finos, ¿ah? Muy bien, muy bien. Muy bien. Yo creo que ustedes repasan, ¿ah? Tiroides. Esta es la tiroides, ¿no? Y esta es la cricoides. Esta es la cricoides. La tiroides, más conocida como la manzana de quién? De Adán. Crece justamente en grandes concentraciones de testosterona. Obviamente en un varón. Dándole el engrosamiento de la voz. Y la cricoides, pues, que se encuentra justo debajo de la tiroides. ¿Ya? Estos de acá son cartílagos, por si acaso. Cartílagos, cricotiroideos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Ahí los tienes, entonces, a esas estructuras. Sí veo a la gente comentando. ¿Todo está bien? Chévere, lo máximo. Bien, entonces, ahora sí, continuamos. A ver. Bueno, necesito que me digas, por favor, cómo es que se llama, ahora sí, esta característica que se encuentra acá. Bueno, el epiglotis también está acá, por si acaso. Acá está el epiglotis, ¿no? Epiglotis. Y luego tengo por acá a las cuerdas. Cuerdas superiores. Esta es de acá. Voy a ponerlo... A ver, lo pongo acá, ¿ya? Cuerdas. Ahí está. Cuerdas. Cuerdas superiores, ¿no? Ahí está. Son las cuerdas vocales, por si acaso. Y por acá tengo yo a las cuerdas vocales inferiores. Acá. Más abajo. Cuerdas vocales inferiores. ¿Ya? Inferiores. Inferiores. Ya está. Entonces, tengo yo a las cuerdas vocales superiores y a las cuerdas vocales inferiores, las cuales evidentemente son las cuerdas vocales falsas y las cuerdas vocales verdaderas, ¿ya? Cuerdas vocales superiores. Voy a poner acá. Superiores. E inferiores. Va acá. Ya, profe. Chicos, no me fallen. No arruinen la racha que están teniendo. ¿Cómo se llama esto de acá? Todo lo que toca a mi Virgen al dedo. ¿Cómo se llama? Vamos. Obviamente, si lo sabes, ¿no? Las cuerdas vocales inferiores son las verdaderas, las que producen voz. Las cuerdas vocales... Y ahí este espacio se llama glotis. Este espacio se llama glotis. Y lo de arriba, la paletita que lo cierra, se llama epiglotis. Epiglotis. ¿Ya está? ¿Se acabó? Se acabó. Epiglotis aquí. Acá lo voy a poner de nuevo mejor, ¿ya? Porque está feíto. Epiglotis. Epiglotis. Ya está. Ahí está. Chévere, ¿eh? Entonces, eso es lo que ocurre a este lado cuando se habla evidentemente de la laringe. Ya, profe, ¿qué más? Ya, pues, ya está. Ahora sí, vamos a continuar hablando acerca de lo que viene a ser ahora sí, tráquea. Vamos ahora sí con la tráquea. Por acá, por acá tenemos a la tráquea. Vamos a agrandar esto y evidentemente se encuentra así. Ya, profe, era así, mírame. Estamos avanzando, ¿eh? Vamos ahora sí a la tráquea. Ya, profe, ¿qué más? A ver, ahí está, tráquea. Chicos, algo muy importante de la tráquea. Quiero que me digan, por favor, ¿cuánto les mide la tráquea? ¿Cuánto mide la tráquea? Vamos, gente. ¿Cuánto mide la tráquea? Yo sé que así sabes. Diez. No, no mide diez. ¿Cuánto mide la tráquea, gente? Que necesito que me digan. Mientras lo piensan, mientras googleas, yo acá voy a poner que es un órgano. Esto no sirve. Voy a poner, es un órgano. Aquí está. La tráquea es un órgano, órgano, ya dijeron, creo, ¿no? Es un órgano músculo cartilaginoso. Ojo con eso. Voy a poner acá. Músculo cartilaginoso. Cartilaginoso. ¿Sabes cuánto mide? Aproximadamente, pero recontra aproximadamente, doce centímetros. Y ahora, el alumno se loquea, ¿no? Porque dice, profe, un momento, un momento. Usted dice que la tráquea es un órgano músculo cartilaginoso. Sí, alumnito. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es músculo cartilaginoso, cartílago muscular. ¿Por qué? Chicos, miren, ve. Sí se poncha bien, ¿no? Ya. Lo que voy a hacer a continuación, gente, es un corte. Es un corte. De repente, esto no te va a gustar, pero es necesario hacerlo. Voy a poner acá, sí. A ver. Ahí está. Voy a hacer esto de acá. Mira, ve. Acá es igual. Ahí está. Hago esto. Luego hago esto de acá. Así. Así. Y, por fin. Ahí está. Ya para darle su apariencia 3D. Ahí está. Más chévere, ¿no? Ya está. Entonces, yo he hecho un corte. Chicos, agrandalo, por favor. Necesito que lo vean bien. ¿Cómo se llama ese corte que hemos hecho? Por favor, no me falles. Transversal. Ese es el transversal. Lo máximo. Me encantan. Ese es un corte transversal. Y si nosotros queremos ver más allá del evidente, acá lo tenemos. Ahí está. Eso es lo que ocurre. Ah, qué profe. Sí, hijito. Eso que está allá es lo que nosotros vamos a ver. A ver, profe, una pregunta. ¿Qué es la luz? La luz, chicos, es básicamente por donde va a pasar el aire. La luz. ¿Ya? Luz también se le llama lumen, por si acaso. También se le llama lumen. Bacán. Continúo. ¿Qué es esto que está acá? A ver, lo voy a poner así ya para que alcance espacio. Así. Así. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama esto que está en celeste? No sé cómo Toñito ha hecho el celeste. Acá está, mira. Muy bien. ¿Cómo se llama esto en celeste? Vamos. Muy bien. Ya lo dijeron. ¡Qué finura! Cualquiera me dice cartílago, pero solo alguien que se respeta me dice, profe, cartílago yalino. Lo máximo. Lo máximo. Cartílago yalino. Muy bien. Chicos, ¿cómo se llama esto que está acá? A ver, esto lo voy a poner más, ahí está, ¿sí? Y, ¿cómo se llama, a ver, esto que está acá? Ya. Esto en rojo, ¿cómo se llama? Vamos. Necesito que me digas cómo se llama eso en rojo. Te escucho, bueno, te leo. Uy, lo máximo. Lo máximo. Ese es el músculo, y estás fino hoy día. Ese es el músculo liso. Muy bien, muy bien, alumnos. Muy bien. Ese es el músculo liso. Músculo liso. Muy bien. Músculo liso. Que se abstengan de responder todos los novatos, solamente cicleros y estudiantes de medicina, postulantes también a medicina, o estudiantes de la carrera de salud. Acá, el músculo tiene nombre propio. ¿Cómo se llama? Vamos, sorpréndeme. Nadie dice nada. Increíble. A ver, gente. Músculo traqueal, traqueal, estratificado, traqueal, músculo, músculo. Ya lo dijo, ya lo dijo. Ahí tenemos a César González. Muy bien. El músculo de Rey Seysen. Rey Seysen. Muy bien. Oye, qué finura la tuya. Voy a poner acá músculo liso. Voy a poner así. M punto liso. ¿Ya? Y luego voy a poner paréntesis, ya, paréntesis, Rey Seysen. Ahí nada más. ¿Ya? Y tú me vas a entender. Ahí se encuentra básicamente las miofibrillas de Rey Seysen. Músculo de Rey Seysen, músculo liso. Ya. Agrandamos, por favor, y nos ponemos rebote. Quiero explicarle algo a los chicos. Un mensaje a la nación. Ya. Rebote. A ver, yo te quiero explicar algo bastante rápido. Cuando nosotros, cuando nosotros estamos con esto del cartílago y el hino, ¿no? Y del músculo de Rey Seysen, el alumno generalmente se pregunta, profe, ¿y por qué, por qué yo no puedo, ¿no? El alumno dice, profe, ¿y por qué mejor mi tráquea no es mejor todo cartílago? Más bacán, profe. Si todo fuera cartílago, profe, más chévere. No, no sería chévere, no sería bonito, no sería adecuado. ¿Sabes por qué? Si toda tu tráquea sería solamente cartílago, ya no músculo, pregunta, ¿qué pasaría si estás cansado porque te vas a jugar, a brincar, a saltar, o a hacer cualquier cosa que termine en ar, y te cajas? Uno quiere más aire, ¿sí o no? Entonces, como quieres más aire, necesitas que tu tráquea se agrande para que entre más aire. Pero, qué pena, pues, no se puede agrandar más, ¿sabes por qué? Porque está hecho de cartílago, y el cartílago no se extiende, no se dilata. ¿Esa es la importancia, profe, del músculo? Sí, el músculo puede contraerse o dilatarse, ¿me entiendes? Entonces, el alumno puede, ah, pero profe, entonces, que mejor todo sea músculo. No, tampoco. Imagínate que todo fuese músculo, y tú te duermes boca abajo, presionando tu tráquea, todo se atora, lo presionas todo, el aire no pasa, mueres. Entonces, tampoco, ¿sí o no? Mucha profe, ¿y ahora? Tranquilo, la evolución ha hecho un buen trabajo, cartílago y músculo, músculo cartilaginoso, ¿me entiendes? Es importante, ¿eh? Muy bien, eso es lo que ocurre, y pues quería mencionarlo, entonces, evidentemente, es necesario recordar todo lo que tenemos acá. Ya está, vamos a seguir. Gerardo Valencia nos está viendo, increíble, es un alumno de hace casi cinco, seis años, ¿eh? en San Miguel de Vizzo, a ver, bien, entonces, ya está, ya hablamos acerca de la tráquea, y es importante recordar algo necesariamente adecuado, mira, a ver, para empezar, gente, si bien es cierto, cuando nosotros hablamos acerca de todo esto, hay que tener en cuenta, ¿no? que cuando nosotros tenemos este tipo de cosas, hay que recordar algo muy, muy, muy importante, fíjate, todo lo que tenemos acá, acerca de la tráquea y esto, hay que recordar algo muy relevante en cuanto a lo que tenemos acá, observa, se va dividiendo, se divide hasta cierto punto, ojo, 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 que todo este va a medir, ¿cuánto medía la tráquea, gente? Ya lo dije, 12 centímetros, ya lo dije, ya lo dije, ya lo dije, no te luzcas, 12 centímetros, profe, muy bien, pero, hay un cartílago, el cual genera una división, ¿cómo se llama ese cartílago? Porque viene más o menos así, mira, a ver, el moradito que usó, eh, Toñito, acá está, viene más o menos así, a ver, así, viene así, viene así, así, ahí está, y ahí está, entonces, yo voy a poner esto así, esto, ahí está, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya está, chicos, voy a colorear, algo que necesito que me digas cómo se llama, tiene el nombre de tu ex, ahí está, muy bien, yo creo que ya, yo creo que ya lo han dicho, ¿no? ¿quién es? Karina, Karina, esa es Karina, ¿ya? ahí tiene esa Karina, este cartílago se llama el cartílago de Karina, y el cartílago de Karina, lo básicamente que hace, pues evidentemente es el último anillo, el último anillo traqueal, que justamente a partir de él se bifurca, se bifurca en, ¿cómo se llama esto de acá, hijito? Este de acá, y este de acá, ¿cómo se llama? Este de acá se llama bronquio, principal, izquierdo, no me digas por qué es izquierdo, si está en mi lado derecho, no me digas eso, y este es el bronquio, principal, derecho, ¿ya? Entonces tengo dos, bronquio principal derecho, y acá, que lo voy a poner más grande, bronquio, principal, izquierdo, ya profe, ya está, chévere gente, pero ¿saben qué ocurre? quiero que lo agrandes por favor, un mensaje de la nación, si está agrandado, ¿no? ya, rebotamos, te explico algo, este bronquio, este bronquio, tenlo ahí un ratito, esto va a ser largo, estos bronquios, yo te voy a dar una mnemotecnia, y esta mnemotecnia, los seguidores, los netos, netos seguidores, ya lo sabrán, pero yo a mis alumnos, bueno, cuando a mí me enseñaron, me hubiera gustado aprenderlo, pero ahora que estoy de docente, te lo digo, es importante recordar esto, la tráquea, va a llegar un momento, donde se bifurca, ¿no es cierto? y estos de acá, se vuelven a bifurcar, se subdividen, observa, este por ejemplo, se va a dividir en dos, se va a dividir en dos, obviamente, el dibujo no es así, pero, es una forma didáctica, y este se va a dividir en tres, ya, se va a dividir en tres, repito, el dibujo en verdad, no es así, pero, esta es una forma didáctica, sobre todo para los rajones, entonces, si te has dado cuenta, esto se ha dividido en uno, dos y tres, y este se ha dividido en dos, para los que, se dedican a la medicina, sabrán pues que estos, luego, se dividen en, ocho, luego se dividen en ocho, voy a poner esto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, voy a ponerlo así, representando, ya, muy bien, y luego, estos de acá, se vuelven a dividir en, pero en diez, todos, voy a poner acá, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, y acá voy a poner tres, uno, dos, tres, ya está, a esto lo voy a poner más acá, porque acá hay espacio, ya, bueno, espero que me estén entendiendo, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Evidentemente, chicos, acá lo que va a pasar, es que, luego, se va a dividir así, este acá, este aquí, y este así, mira, ven, mira, 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 ahí está, ya profe, ¿qué más? Acá hay una nevotecnia, acá hay una nevotecnia, que yo quiero que te la lleves, observa, todavía, todavía, el bronquio principal derecho, si te has dado cuenta, es, recordando a Alex, más grueso, corto, pero oblicuo, en cambio, el bronquio principal izquierdo, es, largo, horizontal, pero delgado, este, es, oblicuo, este, es, este, es, corto, este, es, este, es, grueso, este, es, delgado, ¿me entiendes? Entonces, es más, es más, es más, el bronquio principal izquierdo, se divide en dos, y luego, se divide en ocho, el bronquio principal derecho, se divide en tres, y luego, se divide en diez, ¿me entiendes? Entonces, acá hay una nevotecnia, para que lo recuerdes, este, se divide en diez, finalmente, y este se divide en ocho, finalmente. Entonces, ¿cuál es la nevotecnia? Yo siempre le digo a mis alumnas de medicina, rebotamos ahora sí, yo siempre le digo a mis alumnas de medicina, lo siguiente, quiero que agarres la mano que más usas, y la mano que más usas, es la derecha, para poder escribir, bueno, y agarras, y haces a tu mano derecha, como si fuera una pistolita, así, una pistolita, y luego, esta mano te la pones al pecho, así, profe, no, se pone así, mira, hazlo conmigo, hazlo conmigo, no hay problema, así, ¿sí? bacán, ¿no? Ahí está, estamos bien, ¿no? Chévere. Luego, ¿qué va a pasar? Un poquito más abajo, un poquito más abajo, luego, ¿qué va a pasar? Ahí está bien, luego, ¿qué va a pasar? Si te has dado cuenta, acá hemos recreado a los bronquios principales, este es el bronquio principal izquierdo, el cual está aquí, izquierdo, izquierdo, bronquio principal izquierdo, que es largo, delgado, y horizontal, y el derecho es corto, oblicuo, y grueso, ¿me entiendes? Entonces, ahí tengo a los dos, eso lo sabe cualquiera, eso te lo han dicho quizás, hasta en el colegio, ¿no? Todo bien, yo creo que eso sí, no hay ningún problema, bacán, pero ¿sabes qué ocurre? Acá pasa algo más, ahora, la mnemotecnia no acaba ahí, la mnemotecnia no acaba ahí, observa, la tengo en el pecho, ahora, acuérdate que el izquierdo, mira, el izquierdo se divide en dos, y el derecho se divide en tres, mira, ahí está, largo, horizontal y delgado, grueso, corto y oblicuo, mira, a la una, a las dos, y a las tres, el izquierdo se divide en, mira, se divide en dos, el izquierdo se divide en dos, ahí está, ¿profe y el derecho? ah, el derecho se divide en tres, ahí está, se divide en tres, ¿me entiendes? ¿profe, ¿cómo, a ver, profe, ¿cómo dijo? de nuevo, ahora sí te importa, mira, mano derecha, pistolita, mano al pecho, bronquio principal izquierdo, largo, horizontal y delgado, bronquio principal derecho, corto, oblicuo y grueso, el izquierdo se divide en dos, y el derecho se divide en tres, ¿sí? este en dos, y este en tres, bacán, ahora, ponte que cada dedo valga cuatro, imagínate, no sé, cada dedo vale cuatro, porque a tu alfa le gusten, entonces imagínate, entonces, dos, tres, dos, tres, dos, que cada dedo valga cuatro, cuatro, más cuatro, ocho, 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 por fe, ¿ya ya? cuatro, más cuatro, más el beñique, por ser beñique, que valga la mitad, que valga dos, cuatro, más cuatro, más dos, ¿cuánto es? diez, ¿sí o no? Diez, y el mago lo hizo otra vez, si se entiende gente, o de repente estamos volando, por favor, quiero que me digan si estamos bien, entonces, vamos a ver si es o no es correcto, lo que me van diciendo, sí, estamos bien, ¿no gente? a ver, ¿algún problema? ¿todo bien? perfecto, la gente sí se muestra, ya está, chévere entonces, muy bien, gracias chicos, de donde es el profe dice, somos acá de Lima, Perú chicos, por si acaso, no olviden suscribirse a nuestro canal, y evidentemente, si quieren descargar la foto de esta pizarra, en nuestro Instagram, que es, arroba cotamania, ya está, muy bien, vamos para acá por favor, entonces, la tráquea va bajando, por todo lo que es carina, ¿no es cierto? y luego, y luego, se divide, mira ve, acá está lo que justamente te decía, ve, lo que acá yo hice a modo esquemático, acá ya está dibujado por el gran escrotoño, síguelo en, arroba, antonio, y un abajo, cabredas, acá está, bronquio principal, este es el bronquio principal, voy a ponerlo así, uno, voy a ponerlo así, en uno, luego, se divide, ¿no es cierto? se divide en tres, uno, dos y tres, acá está, este, este y este, voy a poner dos, dos, segunda división, y luego se divide en tres, tres, voy a poner acá, tres, y voy a poner acá, no sé, tres, ya, tres, ahí está, entonces, tres, 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 igual acá, uno, uno, luego se divide en dos, dos, luego se divide en dos, y luego se divide en tres, luego se divide en tres, tres y tres, ya, chicos, esto de acá tiene nombre, por si acaso, yo no lo voy a dejar en uno, dos y tres, sería feo, es así, uno, se llama, bronquio principal, ¿no? bronquio principal, también se le llama, primario, dos, se llama, bronquio principal, ya no ya, ya no ya, ya no se llama bronquio principal, se llama bronquio, lobular, así se llama, o, escúchame, secundario, y el tercero, se llama bronquio, segmentario, o, terciario, ¿entiendes? ¿sí? entonces, ¿qué te quiero decir? estos de acá, son los bronquios principales, o primarios, estos de acá, donde está el dos, son los bronquios secundarios, o, lobulares, y estos de acá, son los bronquios terciarios, o, segmentarios, ¿ya? yo voy a poner acá así, primario, secundario, y terciario, para que juegues con las letras, ¿ya hijito? eso es lo que ocurre, oye, mira, 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 te voy a recontraespoilear, mira, hay algo acá que me está llamando la atención, que hace rato veo que hay una membrana, que está englobando a todo este hermoso órgano, ¿cómo se llama esa membrana? yo sé que lo sabes, así que no voy a esperar a que me respondas, esa membrana es la conocidísima pleura, ¿sí? ¿eso han respondido? no han respondido eso, increíble, ¿sí? ahí ya, la pleura, gente, tiene dos hojas, ¿cuáles son esas hojas? vamos, como yo sé que también sabes eso, no voy a esperar a que me respondas, tienes a la hoja parietal, y tienes a la hoja visceral, es más, entre hoja y hoja hay un espacio, se llama el espacio pleural, donde hay líquido pleural, evidentemente, el cual permite lubricar ambas hojas, para que justamente facilite cuando el pulmón se insufla, ¿ya? y evitar evidentemente una fricción, ahí lo dejo, ahí lo dejo, ya, ahora sí, ¿estamos bien? ya, agrandamos pulmones, por favor, agrandamos, agrandamos pulmones, son las 10 ya, agrandamos pulmones, esta parte de acá, esta parte de acá, ¿sí? listo, muy bien, excelente, chicos, quiero que vean esto, por favor, quiero que vean esto, por favor, y evidentemente acá yo tengo en los pulmones, este es un pulmón y este es otro pulmón, ¿ah? un pulmón, otro pulmón, quiero que veas esto, por favor, porque con esto acaba la clase, este pulmón que se encuentra acá, tiene un solo corte, mira, un solo corte, este corte tiene nombre, ¿cómo se llama? yo no voy a decir corte, por ejemplo, este pulmón tiene dos cortes, mira, uno, dos, porque lo que estás viendo aquí es la base, ¿ya? esto es la base, esto no cuenta, es la base, este es el lado, este pulmón tiene un solo corte, y este pulmón tiene dos cortes, uno y dos, entonces cada pulmón, yo lo voy a mencionar, ¿han puesto cisura? fíjate por favor, ya, bacán, cada, cada pulmón, a ver, voy a poner acá así, cada pulmón, voy a, voy a nombrarlo, hijito, voy a nombrarlo, porque si no, tú das miedo, ahí está, chicos, si se han dado cuenta, en cada clase que vamos haciendo, al día siguiente colgamos un repaso, así que ahorita, 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 ya se encuentra publicado el repaso de cardiovascular, circulatorio, y el repaso de excretor, también está el repaso de inmunología, ¿no lo has visto? anda a verlo, ¿quieres las fotos de la pizarra? entra al Instagram, arroba, cotamanía, ya, ahora sí, mira acá, este es el pulmón, voy a poner así, pulmón, pulmón, derecho, ¿no es cierto? derecho, y no me digas por qué, este es el pulmón, izquierdo, izquierdo, muy bien, ¿cómo se llama el espacio que se encuentra acá? el espacio entre los dos pulmones, ¿cómo se llama? dime si han puesto mediastino, ¿no por favor? sí, sí, ¿sí? ya, ese espacio se llama mediastino, ¿ya? ese es el mediastino, y es importante por, ¿por qué? mire el video de circulatorio, ahí dice por qué, ya, ya profequé más, ya, algo importante acá, es que el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, tienen cisuras, estos se llaman cisuras, cisuras, entonces, tú imagina esto, yo tengo una torta, le hago dos cortes, si le hago dos cortes a esa torta, ¿cuántas tortas ahora tengo? lógico, ¿no? tengo tres, ¿no es cierto? si yo tengo una torta y le hago un corte, ¿ahora cuántas tortas tengo? dos, ¿no es cierto? ya, muy bien, entonces, ya está, anda acomodándote porque vamos a ponchar allá, entonces, eso es lo que pasa con estas cisuras, con estos pulmones, a estos cortes se le llaman cisuras, y a cada segmento que se ha creado, a cada segmento que se ha creado, se llaman lóbulos, por ejemplo, acá yo tengo tres lóbulos, un lóbulo, dos lóbulos, tres lóbulos, acá yo tengo dos lóbulos, un lóbulo, dos lóbulos, nada más, ¿me entendiste? bacán, entonces, vamos a ver cómo nos va por allá, ponchamos acá por favor, muy bien, ¿sí? ¿movemos la cámara? excelente, estamos moviendo la cámara chicos, justamente para ustedes, sí, se pudo, ¿no? ya está, entonces, ahí nosotros tenemos, evidentemente, cada uno de esos lóbulos, y nosotros tenemos que recordar, prácticamente, cómo es que se conecta, cada uno de estos, cuando nosotros hablamos de estas cisuras, fíjese usted por favor, que en el caso del pulmón derecho, y el pulmón izquierdo, tenemos una comparativa, que vamos a colocar acá, si se ve esta parte, ¿no? entonces, tengo pulmón derecho, peso, pulmón izquierdo, peso, cisuras, lóbulos, segmentos, y tamaños, necesito que me ayudes justamente, con cada uno de esos, para poder recordar, qué es lo que pasa en ellos, a ver, lo llenamos juntos, muy bien, como esto si no lo vas a encontrar así, nomás googleando, así que, yo voy haciendo, prácticamente todo, ¿ya? el peso del derecho, es aproximadamente de 600, 600 gramos, el peso del derecho, y el peso del izquierdo, es aproximadamente de 500 gramos, las cisuras, tú sabes que, el derecho tiene dos cisuras, ¿no? dos cisuras, y el izquierdo, evidentemente, solamente tiene una, ¿no es cierto? una cisura, los lóbulos, lógicamente, el derecho, al tener dos cortes, tiene tres lóbulos, tres lóbulos, ¿cuáles son? superior, medio, y el inferior, y el izquierdo, lóbulos, solamente tiene dos, ¿cuáles son? lógicamente, el superior, y el inferior, ya está, segmentos, ¿cuántos segmentos tiene este? tiene 10, 10, 10 segmentos, justamente por la división, y este tiene 8, justamente por la división, de sus lóbulos segmentarios, tamaño, este tiene, evidentemente, un mayor tamaño, y este, lógicamente, tiene un menor tamaño, ¿por qué, profe? porque el corazón, si bien es cierto, se encuentra en el medio, pero se desvía hacia la izquierda, robando el espacio, al corazón, eso es lo que ocurre, regresamos hacia allá, por favor, chicos, ahora, agrandamos, por favor, agrandamos, y me pasas el almacén, de las cargas, de los cartuchos, muy bien gente, ahora, lo que vamos a hacer, es justamente, repasar, lo que, hemos venido haciendo, acá, agrandamos, ya, agrandamos, ya está, nuevamente, vamos a seguir usando, el mismo cartucho, que nos apunta esto de acá, que acá tenemos, y, rapidito para el rebote, y, a ver, voy a borrar esto, ya está, muy bien gente, rebotamos, ahora sí, acá tenemos nosotros, el, lo apreciento nuevamente, es la bolsa, que nos permite, guardar los cartuchos, que nos sirven, para poder, seguir dibujando, gracias a David Erre, y Antonio Cabrera, y lo que voy a hacer, es ahora, sacar prácticamente, lo que acá tenemos, mira, acá está el pulmón, este es el pulmón, este es el pulmón, ahí está, ahí hay otro pulmón, ahí está el pulmón, muy bien, ahora, lo vamos a ver en 3D, solo en cotabanía, mira, a la una, a las dos, ahí está, ahí tienes el pulmón, ahí está el pulmón, es el pulmón, que está acá, que sería el pulmón, derecho, si o no, acá está, pulmón derecho, muy bien, el pulmón derecho, entra, está así más o menos, observa, agarra, y viene así el pulmón derecho, a ver, espérame, 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 ya está, el pulmón derecho viene así, así, observa, ¿me entiendes? ya, ¿qué está representando, qué está representando, este, este, este pulmón azul? un bronquio, ¿sí o no? ¿qué bronquio? el bronquio principal derecho, ¿cómo es el bronquio principal derecho? ¡ah! no, no sé profe, acuérdate pues, ¿cómo era? ah ya, corto, grueso, y oblicuo, ahí está, entonces el otro sería, así más o menos, ¿cómo es el otro? largo, delgado, y horizontal, ¿no es cierto? ¿ya ves cómo funciona la mano derecha? ya, pero si te has dado cuenta que hay un orificio, este orificio, nos permite entrar y salir estructuras, entonces, por ese mismo orificio, nosotros vamos a permitir que entren cosas, y por ese mismo orificio, vamos a permitir que salgan cosas, entonces, ese orificio tiene nombre, se escribe con H de hueco, con H de hilio, y por ahí entran y salen cosas, que se escribe con P de paquete, con P de pedículo, profesor lo dijo en riñones, sí, pero ya no es pedículo renal, ya no es hilio renal, ahora es hilio pulmonar, y pedículo pulmonar, acá tengo una imagen que nos va a crear eso, por favor, acá señalamos, agrandamos ahí, para que los chicos lo vean, para que los chicos lo vean, quiero saber si los chicos están conectados o no, muy bien, la gente es lo máximo, está bien ahí, están conectados, chicos, les juro que, si no se conectan, cancelamos la transmisión, y ahí queda todo, ya, ahí estamos, ahora sí, a esto le vamos a poner nombres, si se han dado cuenta, yo aquí he dibujado un pulmón, pero de Costa Rica, mira, de costadito nomás, ya, y evidentemente acá nosotros tenemos estructuras, que nos van a permitir a nosotros, llegar justamente a ese nivel, se puede, ya, entonces vamos a ver qué pasa ahí, antes quiero seguir jugando contigo, y voy a poner esto así, ahí está, ¿cómo se llama eso que está en naranja? vamos, ¿cómo se llama eso que está en naranja? obviamente se va a llamar pleura, ¿qué es la pleura? es una membrana con dos hojas que va a revestir al pulmón, va acá, esa es la pleura, sigo, esta cara que se encuentra acá, esta cara que se encuentra acá del pulmón, ¿cómo se llama? bueno, esa cara del pulmón se llama cara, cara costal, cara costal, es la cara, por si acaso, para el que no me entiende, es la cara que se le da, obviamente, a las costillas, ¿ya? ya que la otra cara sería cara, evidentemente, medial, ¿no? luego tenemos por fin a este orificio, mira, 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 ese orificio, ¿ya? que se llama hilio, hilio, y voy a poner acá pul, y ya tú me entiendes, bueno, que obviamente es el hilio pulmonar, ¿sí o no? ese es el hilio pulmonar, bacán, ahora voy a continuar, si te has dado cuenta, acá nosotros tenemos todo, esto de esta cara, nuevamente, acá tengo yo una cara, mira, 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 ¿cómo se llama esa cara del pulmón? porque acá tiene el pulmón otra cara, ¿sabes cómo se llama esa cara, hijito? mejor lo pongo, ya tú das miedo, cara, si está cerca el diafragma, se llamará cara diafragmática, allá, ya, profe, ¿qué más? ahora, por acá tengo otra cara, por acá tengo otra cara, esa cara que se encuentra ahí, se llama cara, cara mediastínica, ¿ya? mejor lo pongo mejor, acá, más resaltadito, ahí estamos, cara mediastínica, ¿ya? cara, mediastínica, mediastínica, ya tú me entiendes, ya profe, ¿qué más? chicos, una preguntita muy obvia, ¿cómo se llama esto que está acá? esto que está acá en celeste, ah profe, ese es el diafragma, pues, ¿y qué es el diafragma? es un músculo respiratorio que nos va a permitir justamente la inspiración y expiración, ahí lo dejo, ¿qué más? oye profe, ¿cómo se llama todo este paquete? ah, mira, de todo este paquete de cosas, se escribe con P de pedículo, ¿pedículo qué? pulmonar, ¿por qué? porque evidentemente es el pulmón, pues, pedículo pulmonar, porque es el pulmón, ah, ya, profe, ¿cómo se llaman estas estructuras que están acá? porque si te das cuenta, acá hay estructuras, uno, dos, tres, y cuatro, hay estructuras, esas estructuras forman parte del bronquio, perdón, del pedículo pulmonar, ¿alguien sabe cómo se llaman esas estructuras chicos? me harías realmente muy feliz si sabes cómo se llaman esas estructuras, a ver, yo te digo, ¿ya? primero se llama arteria, así se llama, arteria, ¿no? arteria, ¿qué? arteria bronquial, esta es la arteria bronquial, ¿ya chicos? arteria bronquial, y luego tenemos a la arteria pulmonar, a ver, a ver, en azul, en azul sería la arteria bronquial, claro, 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 en azul, arteria pulmonar, acá, esta sería la pulmonar, mis disculpas, pulmonar, esta es la arteria bronquial, ¿no? a ver, ahí, bronquial, ¿sí? el de abajo sería el bronquiolo, este es el bronquiolo, bronquiolo, y estas son las venas pulmonares, venas pulmonares, ahora, el alumno dirá, profe, una pregunta acá, realmente yo ya volé, profe, estas venas pulmonares, no entiendo, chicos, es normal que no entiendan, ¿se acuerdan ustedes que en el corazón habíamos hablado, y le voy a subir el nivel, ¿se acuerdan ustedes que en las venas pulmonares habíamos hablado que en la aurícula izquierda llegaban justamente unas venas que eran las cuatro venas pulmonares? ¿se acuerdan ustedes que en las venas pulmonares se acuerdan ustedes agasta las venas pulmonares? este es el bronquio principal que está entrando de carina, ¿no? de la carina entra el bronquio, esta es la arteria bronquial en rojo, y en azul tenemos a la arteria pulmonar, juntos, falta acá dos cosas, los vasos linfáticos y los nervios, pero juntos van a formar el pedículo pulmonar, ¿ya? importante, ahora sí seguimos, 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 hemos volado gente, hemos volado, ¿siguen acá? muy bien, hemos volado ahí, ¿eh? esta se llama cara mediastínica, cara costal, cara diafragmática, el corazón tiene tres caras, cara costal, la cara que está en contacto con las costillas, cara mediastínica, la cara que está cerca al mediastino, y la cara diafragmática que le da cara al diafragma, ¿ya? muy bien, continúo, ahora tenemos esto, mira ve, esto de acá, cuando vamos agrandando justamente todo, ahora tenemos eso de ahí, esto de acá, ¿qué es? eso representa, obviamente, algo que nosotros debemos entender, que sería parte de, la mínima, las estructuras que van formando de los bronquios, ¿no? que serían bronquiolos, esto por ejemplo, el rebote, ¿cómo estamos? perfecto, esto por ejemplo, que sería el bronquiolo, el bronquiolo pulmonar, ¿ya? esto de acá es un simple bronquiolo pulmonar, ¿ya? vamos a ver dónde está el negro, acá está, bronquiolo, así lo voy a poner, pulmonar, pulmonar, ya, pero ese bronquiolo pulmonar, gente, se va a dividir, se va a ramificar, luego de ser bronquiolo pulmonar, este, pasa a ser bronquiolo terminal, este sería el bronquiolo terminal, así lo voy a poner, ¿ya? así, bronquiolo terminal, terminal, ahí está, luego, ya este va bajando, hasta ser evidentemente, todo lo que tenemos ahí, que sería el bronquiolo respiratorio, acá, bronquiolo respiratorio, ya, acá lo voy a poner, ahí está, así ve, bronquiolo, bronquiolo, ya completito, porque hay espacio, respiratorio, respiratorio, ahí está, el cual se encuentra pues dentro, ¿no? y evidentemente toda esta bolsa chicos, que están viendo ustedes, esta bolsa que están viendo ustedes, a ver, lo vamos a poner así, sería pues el saco, ¿no? saco alveolar, así se llama, saco alveolar, lo que pasa es que así, de esta manera, es como se va dividiendo, todo lo que ahí, nosotros, tenemos, entonces, luego, estas estructuras, va a generar una bolita por acá, mira, B, ¿ves? se llama, neu, por ahí, esto, eso que está ahí, se va a llamar alveolo, perdón, alveolo, ya, alveolo, 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 ya está, chicos, si se han dado cuenta, acá hay dos estructuras, de las cuales nos falta nombrar, acá tengo algo en rojo, fíjate tú, y acá tengo algo en azul, fíjate tú, ya, eso en rojo, y eso en azul, sí es importante mencionarlo, uno es la arteria pulmonar, y otro sería, la vena pulmonar, y yo lo voy a mencionar, arteria pulmonar, ¿no? y vena pulmonar, muy bien, ya está, entonces, ahí nosotros tenemos, a una arteria pulmonar, y tenemos a una vena pulmonar, ya está, evidentemente, chicos, acá lo que va a pasar, es algo muy importante, significa pues, que evidentemente, estos, si te das cuenta, los dos sanguíneos están llegando, y se engloban, ¿por qué? porque a nivel del alveolo, va a haber el intercambio, el conocidísimo intercambio gaseoso, ¿ya? esto obviamente, es un saco alveolar, pero, tú tienes que recordar, que estos sacos alveolares, son realmente importantes, porque junto, con todo el árbol bronquial, van a formar los pulmones, así que ya sabes, agrandamos por favor, agrandamos, agrandamos, entonces, eso es lo que ocurre, ¿ya? a ver, llegamos entonces, a los pulmones, y acá tengo yo los pulmones, voy a poner, órganos pares, ¿no? órganos pares, ubicados, en, el, tórax, ¿ya? órganos pares, ubicados en el tórax, y evidentemente, estos órganos, los que van a ser, encargados, ¿no? de la hematosis, encargados de la hematosis, básicamente, a nivel de, el saco alveolar, por el saco, por el saco alveolar, chicos, yo les voy a decir algo, ¿saben cuál es la mínima unidad, anátomo funcional, del pulmón? esto si lo saben ustedes, esto si lo saben ustedes, mientras yo escribo, por favor, coméntenlo, la mínima unidad, la mínima unidad, anátomo funcional, anátomo funcional, del pulmón, se llama, vamos chicos, no me defrauden, es el, acá lo pongo, en rojo, ¿ya? el alveolo, el alveolo, el alveolo, obviamente pulmonar, ¿no? el alveolo pulmonar, ahí está, profe, ¿cuáles son los alveolos? estos que están acá, este es el alveolo, acá tenemos varias bolitas, que parecen ser uvas, esos son los alveolos, cada uno es el alveolo, ¿me entiendes? y nosotros vamos a ver, qué hay por dentro, justamente de ellos, y acá tenemos, al alveolo, ¿ves? entonces, vamos a agrandar esto, por favor, ahí tenemos a los alveolos, estos alveolos, son realmente importantes, a ver, voy a poner acá, tal, lo mismo que puse ahí, mínima unidad, mínima unidad, anátomo funcional, chicos, esto es importante, si algo le van a preguntar, es esto, anátomo funcional, esta, por si acaso, tiene tres células, tres células, vamos a nombrar cada una, por acá, hijito, por favor, dime, esta de acá, que se encuentra acá, se va a llamar, ahí lo tenemos, voy a poner, neumocito, neumocito, uno, ya, el cual prácticamente, se va a encargar del tapiz, ya, va a tapizar, al alveolo pulmonar, voy a ponerlo mejor, porque tú, das miedo, tapiza, ya, tapiza, el alveolo pulmonar, el alveolo pulmonar, pulmonar, pero no es el único, luego tenemos por acá, otra célula, mira, 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 quiero que veas esto en morado, lo ves o no lo ves, eso que está ahí, sabes de qué se encarga, cualquier cosa, cualquier tóxico, que haya llegado, y haya vulnerado, tus defensas, y haya llegado hasta tus alveolos, polvo, tiza, etcétera, de cosas, él, se va a encargar de destruirlo, se lo va a comer, sabes cómo se llama, se llama macrófago, macrófago alveolar, así se llama, macrófago alveolar, llamado también célula del polvo, llamado, llamado célula del polvo, célula del polvo, y se encarga justamente, bueno, su nombre lo dice, macrófago, devora las sustancias, o cuerpos extraños, y luego tenemos esta, que se encuentra acá, que evidentemente, sería pues, el neumocito, por acá lo pongo, neumocito, así se llama, neumocito 2, este neumocito 2, chicos, es realmente importante, pero, ¿sabes por qué es importante? Es importante, porque ese se va a encargar, básicamente, de qué, de formar, voy a poner acá, elabora, elabora, la sustancia, así se llama, y esto es importante, gente, surfactante, surfactante, ¿qué hace la sustancia surfactante? Si claro que se respeta, sabe qué hace la sustancia surfactante, chicos, ¿saben qué hace la sustancia surfactante? Por acá yo pongo, evita, evita el colapso, ¿no? El colapso al violar, evita el colapso al violar, o sea, evita que las paredes, se junten, o se peguen, dame pandorama, por favor, quiero hablar con los muchachos, y hablamos con, el rebote, activa el rebote, activamos el rebote, quiero hablar con la gente, ya está, chicos, yo les explico, yo les digo, a ver, este neumocito 2, se encarga básicamente, ¿sabes de qué? Este neumocito 2, se encarga de elaborar, la sustancia surfactante, la sustancia surfactante, evita que el alveolo, se pegue, te explico, te explico, te explico, ¿cuántas veces has inflado un globo? Muchas, un globo, al momento de inflar el globo, las paredes de ese globo, se van, expandiendo, se van separando, ¿sí o no? Ya, pero ¿qué pasa si en vez de inflar ese globo, en vez de, en vez de hacer eso, tú, absorbes, si absorbes las paredes del globo, se van a pegar, ¿sí o no? Se van a pegar, y al pegar, evidentemente, no va a entrar aire, no va a entrar aire, si eso pasa en tus pulmones, significa, que no tienes una adecuada sustancia surfactante, ¿y quién elabora sustancia surfactante? El neumocito número 2, repito, el neumocito número 2, forma sustancia surfactante, y la sustancia surfactante, evita, que las paredes del alveolo, se colapsen, o sea, ¿me entiendes? Y cuando eso pasa, el paciente tiene una crisis, se agarra y le falta aire, está el paciente, y el paciente sabe, que siempre le pasa eso, porque muchas veces, se vuelve asmático, yo recuerdo, cuando tenía 7 años aproximadamente, llegó un vecino, que hasta ahorita lo tengo, en mi casa, de cerca, que en el barrio, y él era asmático, tenía 7, 8 años, era asmático, y cuando jugamos, una vez jugamos partido, ya que no nos hablaba, jugábamos partido, teníamos 7, 8 años, éramos niños, yo no sabía nada de medicina, y resulta pues, que yo siempre lo veía, antes de jugar, con su inhalador, ahora sé que se llama inhalador, pero pues antes lo veía, con una vaina, que se echaba en el spray, y decía, se está fumigando, ¿qué será? en una de esas cuando jugamos partido, estábamos jugando con toda la gente, y en eso él agarra, y le da una crisis, se pone, yo le digo, oye, oye, ¿qué fue? oye, ya fue, ya, 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 y la gente se preocupó, pues todos mocosos, todos éramos niños, agarra, y abrimos la mochila, oye, toma, 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 y la agarra ahí, y se le cae, se le cayó, y pues, sonrió, y yo dije, ah, está bromeando, entonces él agarró, se agachó a recogerlo, y yo agarré, y lo patié, y dice, y el otro amigo, y evidentemente, pues, aprendimos, a la mala, ¿no? que pues, después de una gritada, sería de mamá, que era algo vital, justamente, para su vida, pero, eh, recordamos, justamente, todo esto, ya de grande, pues, nosotros nos, nos molestaban, ya, nos reímos, básicamente, de todo eso, pero, eh, quería mencionarles, ¿no? Bueno, son cositas que pasan, ya está, eh, pero es que lo que pasa, chicos, eh, les voy a mencionar acá, ahí no me déjalo, cuando llega oxígeno, a este nivel, cuando llega oxígeno a este nivel, acá, cuando llega oxígeno, ¿no? Ahí llega oxígeno, el oxígeno, tiene que entrar, justamente, al, eh, a la sangre, ¿no? El oxígeno que está acá, tiene que entrar a la sangre, y para que entra a la sangre, la gente se sigue riendo, y para que entra a la sangre, también debe salir CO2, ¿sí o no? Debe salir CO2, el CO2 debe llegar, el CO2 está aquí, aquí está el CO2, muy bien, debe salir, entonces, ahí tengo yo, al CO2 y al oxígeno, pero para que esto ocurra, deben atravesar ciertas barreras, solo un ciclero que se respeta, cuaderno plateado, lapicero dorado, entonces, quiero que me digan, por favor, ¿cuáles son las barreras, que nosotros tenemos ahí? A ver, díganme, por favor, ¿cuáles son las, las capas, que debe pasar, esos gases, para que pase, justamente, de un lado a otro? Vamos gente, con eso terminamos, porque ya no nos queda mucho, ya estamos, prácticamente, de salida, ¿cuáles son las capas, que debe pasar? Muy bien, entonces, la primera de ellas, obviamente es, por acá lo pongo, la primera de ellas, obviamente es, uno, la sustancia, surfactante, la sustancia, surfactante, el oxígeno debe, primero, atravesar, la sustancia, surfactante, luego, va a atravesar, evidentemente, el epitelio, el epitelio, alveolar, alveolar, así se llama, ¿ya? Luego, luego, ya tenemos, obviamente, a la membrana basal, ¿no? Del epitelio, alveolar, a ver, la gente me está comentando ahí, está comentando los chicos, ¿sí? Todo bien, ¿no? ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿Cómo ataca el coronavirus, alveolar? La membrana basal, del epitelio, epitelio, alveolar, ¿no? Es del epitelio, alveolar. La membrana basal, del epitelio, alveolar, gente, no es otra cosa más que, eh, la base, justamente, por donde crece todo, lo que nosotros ahí tenemos, es importante. Entonces, tenemos sustancia surfactante, epitelio, alveolar, la membrana, epitelio, alveolar, para que luego, por fin, ya, pase al epitelio, del capilar, porque una vez que pasa, la membrana del epitelio, alveolar, ya llegamos a los capilares, y luego, evidentemente, tenemos ya, a la membrana basal, ¿no? Del epitelio, lo que acabo de decir, capilar. Y luego, ya llegamos prácticamente, hacia el otro, hacia el otro, ¿no? Hacia el otro lado, ya está. Continúo. Ya, profe, ¿qué más? Bueno, obviamente, el COVID-19, lo que hace es alterar, justamente, este flujo, haciendo que haya un incremento, de presión hidrostática, haciendo una edematización. Este edematización, a nivel de los alveolos, lo que hacen, pues, es ceder, básicamente, a una posición, del cubito ventral, tras unas 16 horas, de que el paciente, se encuentre, en esta misma, Porque luego, va a haber una asfixia, ortopnéica, pero bueno, eso lo dejamos ahí. Ya, ahora sí. No, no quiero que huelen, chicos, yo creo que todo va bien ahí, ¿no? Ya, ahora sí, seguimos entonces. Ya, ahora sí. Muy bien, entonces, ahí tienes todas las sustancias desinfectantes, epitelio alveolar, membrana epitelio alveolar, membrana epitelio capilar. Profe, ¿qué son estos? Son justamente las capas de que tiene que atravesar el oxígeno para que pase hacia el capilar. ¿Ya, gente? ¿Sí? Estamos bien, ¿no? Acá. Muy bien, chicos, llegamos a la parte final de la clase y en esta ocasión, por acá, por favor, movemos la, movemos hacia acá la cámara. Vamos a llegar a la parte final de la clase y ahora sí, vamos a hablar acerca de fisiología respiratoria. Fisiología respiratoria. Lo que ocurre en una, en una inspiración y en una expiración. Así que, necesito que prestes mucha atención acá porque la gente se confunde. ¿Ya, chicos? Chicos, antes de que hablemos de fisiología respiratoria, ¿alguien sabe, alguien de ustedes sabe, por si acaso, ¿cuántas veces respiramos en un minuto? ¿Sí se nota? ¿Quiero ver mi rebote? Sí se nota, excelente. Nosotros respiramos aproximadamente, a ver, pónchame ya, por favor, esto no lo he escrito y acá yo veo un espacio. Acá yo veo un espacio. La frecuencia respiratoria en un adulto es aproximadamente de 14 a 16 respiraciones por minuto. ¿Ya, hijito? Respiraciones por minuto. Es un aproximado. Vamos para allá. ¿Quién controla tu respiración? Vamos, gente. ¿Quién se encarga de controlar tu respiración? A ver, ¿alguien sabe? Sí lo sabes, ¿no? Yo creo que sí lo sabes. Tu respiración es controlado por, yo voy a poner aquí la letra B y luego voy a poner la letra R y tú vas a saber de qué estoy hablando. ¿Qué dice la gente? Yo voy a poner la letra B y luego voy a poner la letra R y tú vas a saber de qué estoy hablando. Nada, no dicen, nadie dice bulborraquídeo. Muy bien, bulborraquídeo. Muy bien, excelente. El bulborraquídeo. Muy bien, chicos. Bueno, el punto es que la respiración ocurre en dos procesos. Cuando entra aire, el pulmón se infla. Pero tú no vas a decir infla. Tú dices infla. Profe, cuando entra aire, el pulmón se infla. No, tú no vas a decir eso. Suena feo. Tienes que hablar con propiedad. El pulmón no se infla. Se infla un globo. El pulmón se insufla. ¿Ya? Entonces, cuando entra aire, el pulmón se insufla. No sé si escuchaste o te diste cuenta, si me estás siguiendo la transmisión, pero hace rato había dicho la insuflación. A modo de broma, obviamente por la morición, ¿no? La suicidación, etc. Y en este caso, cuando el pulmón se llena de aire, se está insuflando. ¿Ya? Pero para que se llene de aire, debe haber una presión diferente a la de adentro. ¿Cuánto es la presión atmosférica del ambiente? Chicos, ¿cuánto es la presión de la atmósfera? Bueno, mientras me va respondiendo, yo acá voy escribiendo, ¿ya? Me avisa si responde. 16. ¿16? ¿16 han puesto? ¿Cómo va a ser 16, gente? ¿Qué tienen ustedes? Siguen en vuelvo raquillo ellos, ¿eh? Muy bien, ya lo dijeron, ya lo dijeron. 760 milímetros de mercurio. Me había asustado, chicos, mil disculpas. 760 milímetros de mercurio es la presión atmosférica. Así que yo voy a poner aquí una rayita y voy a poner una P y una A. Acá voy a poner una P y una A. Es que se han quedado allá, seguro. Se han lajeado, se han lajeado ellos. Presión atmosférica, presión atmosférica, 760 milímetros de mercurio. Pero, ¿cuánto es la presión dentro de tu cuerpo cuando hay inspiración y expiración? Yo te explico rápidamente. Lo que acá está pasando, hijito, es una, lo que acá está pasando es una inspiración, ¿ya? Inspiración. Y lo que acá está pasando es una expiración. Así se llama, expiración. Ya, profe, ¿qué más? Ahora sí, en una inspiración, gente, y me vas a ayudar, por favor, ¿cuánto vale la presión dentro de tu cuerpo? En una inspiración, ¿cuánto vale la presión dentro de tu cuerpo? Vamos. ¿Cuánto vale la presión dentro de tu cuerpo cuando estás inspirando? Obviamente, chicos, en una inspiración forzada interviene el escaleno y el esternocleidomastoideo. En una inspiración forzada intervienen los músculos abdominales y los intercostales internos, ¿ya? En una inspiración, gente, la presión es aproximadamente de 758 milímetros de mercurio, ¿ya? Y en una inspiración es de 762 milímetros de mercurio, ¿ya? ¿Por qué? Si la presión adentro del tórax, adentro de tu pulmón, es menos que la de afuera, entonces, afuera, el medio ambiente tiene suficiente fuerza para ganarle a tu cuerpo para que entre aire. Y al entrar aire, obviamente, se inflan tus pulmones, se insuflan. Pero cuando tu presión dentro de tu cuerpo es mayor que la de afuera, porque afuera siempre va a ser 760, así te mueras, cuando tu presión adentro es mayor, entonces, como es mayor, obviamente, el aire sale haciendo expiración. Entonces, la luna me dice, profe, ¿pero quién hace que sea mayor, quién hace que sea menor? Los músculos respiratorios. Y entre esos músculos respiratorios hay uno bien conocido. Hay uno bien conocido que cuando hay una expiración, inspiración, este músculo baja, baja, baja. Si lo conocen, yo sé que lo conocen. Pero cuando hay una expiración, el músculo sube, el músculo sube, ¿ya? El músculo sube. Obviamente, ese músculo es el diafragma, bueno, lógico, es el diafragma. Voy a poner acá di, a, es, diafrag, diafrag, nada más voy a poner. Diafragma. Ya está. El diafragma, obviamente, cambia, cambia. Es importante recordar esto. El diafragma, el diafragma, el diafragma, cuando hay una inspiración, baja, baja, y al bajar, obviamente, se está contraendo. Contracción. ¿Ya? En cambio, el diafragma, en una inspiración, el diafragma, así voy a poner diaf, sube. Y si sube, obviamente, se encuentra en una relajación. En una relajación. ¿Ya, chicos? ¿Para fe? ¿Cuáles son mis músculos respiratorios? ¡Uf! Tienes a los escalenos, ternocleidomastoideo, tienes a los, a los intercostales internos, etcétera, etcétera, Es importante recordar eso. Muy bien. Esto, chicos, es pregunta de examen. Ya está. Amigos, llegamos a la parte final de la clase. Espirometría. Esto generalmente se aplica a pacientes que van a entrar a un trabajo y necesitan hacer un examen médico. Si les ha pasado, ponme YouTube, por favor. Entonces, al paciente se le pone un tubito en la boca y se le dice que respire. Hijito, toma aire, bota aire, pero solamente por los pulmones. A ver, entonces el amiguito agarra y ya hay un ratito, doctor. Ahora una, a las dos, a las tres. Respira normal. Ahora, toma todo el aire que puedas. Ahora bótalo, bótalo. Ahora respira normal. Ya, listo, vete. Entonces, entonces, todo eso, chicos, se dibuja acá. Se llama un espirograma. ¿Ya? Y la prueba se llama espirometría. Esto se para haciendo bastante en la clínica en la que yo trabajo. Siempre solicitamos esto para que el paciente, pues, para tener de forma acorde si cumple o no con los requisitos básicos para que se someta a la operación a la que vamos a entrar. Muy bien. Esto de acá, el volumen normal que hace se llama BAC. Se llama volumen de aire corriente. Así se llama. Y lo estoy mencionando porque no lo voy a poner. Y si lo quisiera poner, ¿dónde lo pongo si no hay espacio? ¿Me entiendes? Volumen de aire corriente. Así se llama. El de acá se llama el BIF. Volumen de inspiración forzada. Tú que me estás escuchando y apuntando a mi clase. Volumen de inspiración forzada. El de abajo se llama el BIF. Volumen de expiración forzada. BIF. Y el último se llama el BR. Volumen residual. Este volumen de aire ni siquiera se toca, mira. Este volumen de aire es el que siempre... ¿Ya? Así te saques todo el aire. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando jugabas con mamá? Mamá, mamá, ¿sabes qué? Voy a quitarme todo el aire. Me quito todo el aire, mamá. Tienes que comprarme ese juguete. No, imposible. No te vas a quedar sin aire. Siempre va a haber un poco de volumen residual justamente abajo. ¿Ya? El BIF y el BEF. Volumen de inspiración forzada y volumen de expiración forzada también tienen otro nombre. También se le llama así. Lo voy a poner para los que estudian medicina o para los que van a estudiar medicina. Se les llama el BRI y el BRE. Volumen de respiración. Volumen de respiración. A ver. ¿Cómo era? Volumen de inspiración forzada. Ah, ya. Ya me acordé. Ya me acordé. Ya me acordé. Volumen de reserva inspiratoria y volumen de reserva expiratoria. Es como decir BIF. BEF. ¿Ya? Y, 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 y. El volumen de aire corriente también se le llama volumen tidal o volumen normal. También se le llama así. ¿Ya, chicos? Ahora, este de acá, el BR, es el volumen residual, por si acaso. ¿Muy bien? Solamente mencionarte que el volumen de aire corriente cada una de estas cosas tienen volúmenes, tienen cantidades. Tú que me estás escuchando probablemente sepas, pero el alumnito que va a ingresar a la universidad que va a medicina no lo sabe. Así que a ese hermanito menor hay que enseñarle. El BIF es de aproximadamente, aproximadamente, 3,100 mililitros. ¿Ya? Aproximadamente, según el Gaiton. El volumen de aire corriente es de 500 mililitros, aproximadamente. Ojo con esto. El BEF aproximadamente es de 1,200 mililitros. 1,200 mililitros. Y el BR es aproximadamente también de 1,200 mililitros. 1,200 mililitros. Muy bien. ¿Saben qué pasa, hijitos? Acá hay algo muy importante. Estos tres primeros, o sea, el BIF, el BEF y el BAC, el volumen de aire corriente, juntos estos tres, ¡Mira! Juntos estos tres van a formar la CB. Profe, ¿y a qué rayos se le llama CB? Capacidad vital. Sin esto no vives. Pero todo, el BIF, el BEF, el BAC y el BR, cuatro juntos van a formar la CPT. Capacidad pulmonar total. ¿Me entiendes? Si yo sumo todo, 3,600, 3,100, más 500, más 1,200, más 1,200, todo me va a dar un valor de, a ver, un ratito, voy a secar mi calculadora, ya me acordé, acá está, 3,100, 500, 1,200, 1,200. Oye, yo no era bueno en matemáticas hasta que llevé pediatría. Acá tengo 6,000 mililitros, 6,000 mililitros que lo puedo traducir en 6 litros, ¿sí o no? 6,000 mililitros es como decir 6 litros, ¿sí o no chicos? La gente está volando, no creo, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre cuando así te preguntan cuánto es la capacidad pulmonar de los pulmones de total 6 litros, 3 en cada pulmón. Muy bien. Chicos, solamente para decirles nada más lo siguiente. El oxígeno, el oxígeno es transportado por la hemoglobina. Si la hemoglobina transporta oxígeno, la hemoglobina se llama oxiemoglobina. ¿Ya? Oxiemoglobina. Este es un dato plus. Yo ya debería haber cortado la clase hace 10 minutos. Este es un dato plus. Se llama oxiemoglobina. Si la hemoglobina transporta CO2, ¿sabes cómo se llama? Carbaminohemoglobina. Carbaminohemoglobina. Estarás apuntando, ¿no? Bacán. Pero si la hemoglobina transporta solamente monóxido de carbono, se llama carboxiemoglobina. Carbaminohemoglobina. ¿Sabes qué? La hemoglobina es una candy porque la hemoglobina quiere con él, con él y con él. ¿Pero con quién se muere? Se muere por el CO2. ¡Ah! Pero profesor no es bueno para mí, profe. Tú tranquilo. Profesor no hay él y solamente hay esos dos, se muere por el CO2. ¡Ah! Pero profesor no es bueno para mí. Tú tranquilo. Sí, profe. Si no hay ni él ni él, ya pues a nada le queda él. Última opción. Así como tu ex, igualito. ¡Ah! Pero profe, ¿y es bueno que la hemoglobina no tenga afinidad por el oxígeno? Sí es bueno, chicos. ¿Sabes por qué? Porque si la hemoglobina tuviera bastante afinidad por el oxígeno, cuando llegue al tejido a entregarlo, no lo ve a entregar. ¿No ves que se quiere quedar con el oxígeno? ¡Ah! Ya. Además mencionarte que el oxígeno se transporta bajo la forma de oxiemoglobina en un 97% en tu cuerpo. Importante, por eso es dato. Y, por último, mencionarte que la hemoglobina, bueno, el CO2 se transporta en un 70% bajo la forma de ion bicarbonato. de ahí la importancia de que los pulmones también pueden regular el pH, pero también en situaciones de cronicidad pueden hacer alcalosis o acidosis respiratoria. hoy hemos terminado la clase. Ya está, terminamos. Terminamos, gente. Ya no tengo nada más que decirte. Ponchamos acá, general. Muy bien. Sí, ya está. Chicos, ya no tengo nada más que decirles. Ya hemos terminado. Miren ustedes, pásame la lápiz, miren ustedes la pizarrita que nos ha salido. desechufamos eso y pues ahí lo tenemos. Yo acá tengo mi rebote justamente donde me puedo ver y donde veo tus comentarios. Gracias, profesor. Me dice Jessy27, Elizabeth Verónica, Dominic Pines, Aldo Ávila, Amanecía, dice Alexa, imposible hijita, tengo guardia mañana. Me quedé con ganas de más, dice Eris Oferro. Esas palabras me recuerdan algo. Bueno, y tenemos bastante gente. Eric Rojas, María Belén, eres el mejor, que muchas gracias. Ederson Loza, gracias profe, gracias profe. Saludos, me dice para Toño, Beto Pariona, muy bien. Profe, eres el mejor, Denise Maquera, muy bien. Chío, me dice más clases, etcétera. Chicos, Toñito me ha prometido, Toñito me ha prometido, Toñito me ha prometido hacer aparato digestivo. Así que, aparato digestivo es grande, es, yo no sé si lo hagamos en una sola clase, porque aparato digestivo, pues, ¿no? Voy a decirle, ojalá por tu bien, ojalá se hagan dos clases, porque no me gustaría correr, no me gustaría correr. Pero eso es lo que ocurre, acomodamos todo. Chicos, algo para mencionarles algo más, es que nosotros, cuando, hacemos la inspección, cuando viene un paciente a mi lado, pásame el estetoscopio, por favor, al paciente, lo que hago es, viene el paciente, el paciente viene, y yo le digo, a ver, cuénteme, ¿qué pasó? Porque el paciente jamás te va a decir que le duele, sería hermoso que el paciente venga y te diga, ¿sabes qué doctor? Me duele acá, nunca va a pasar eso, nunca va a pasar, sería bonito, ¿no? Señor, cuénteme qué le duele, doctor, ¿qué tal? Buenos días, ¿sabe qué pasa? Tengo un dolor acá, en la fósilaca derecha, cerca del hipocondrio izquierdo, más o menos, que si regresa en la región lumbar, jamás me va a decir eso, me duele acá doctor, arreglo. Y bueno, entonces, ¿qué hago yo? Cuando viene un paciente, imagínate que esta es la espalda de un paciente, ¿sí se ponen acá por favor? Imagínense ustedes que esta es la espalda de un paciente, y vamos a ocultarlo. En medicina, en semiología, perdón, hay cuatro pasos, primero la inspección, que es observar al paciente, dos, que es la palpación, tocar al paciente, luego es la percusión, golpear al paciente, percusión, cuantas veces el médico te ha puesto la mano ahí y te ha hecho esto, ¿no es cierto? Y luego viene la auscultación, que es con el estetoscopio. Agarro las olivas, ya te enseñé cómo ponerse, las olivas hacia adelante, mira, tienen una inclinación, ¿no es cierto? Tienen una inclinación, las olivas hacia adelante y hago esto. Y luego, lo que voy a hacer es en el paciente, seleccionar, si quiero oídos agudos, con la campana o si quiero oídos más graves, con justamente la otra membrana. En este caso, lo más ideal sería con esta y empiezo a ocultar de forma simétrica, es decir, así y luego eso. No voy a hacer, ¿habéis ratito, señor? No, no hago eso. Siempre comparando. Agarro acá y luego aquí, comparo. Luego acá y luego comparo. Y luego aquí, y luego comparo. Entonces, de esta manera, yo voy jugando a modo de Z, haciendo que el paciente, obviamente, tenga una mejor inspección y ya podiendo, ya lo que oigas, pues ya depende de ti, Obviamente, nosotros en la carrera de medicina nos educan. El oído se educa para poder escuchar roncantes, crepitantes, subcrepitantes, el famoso burbujeo, estertores, lo que quieras, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que pasa a este nivel. Se puede escuchar una telectasia, se puede escuchar un cúmulo de secreciones, se puede escuchar una pleuritis, una merestinitis, se puede escuchar lo que quieras. Pero eso es lo que pasa. ¿Ya, gente? Una vez, a modo de anécdota, me mandaron a revisar a un paciente que estaba, se esperaba que fallezca porque ya no había nada que hacer. y pues la familia estaba resignada, me acerqué al paciente, yo agarré el estudiante, en mi defensa el estudiante, y me puse de forma correcta las olivas. Agarré, señora, permiso, señor, perdón, voy a revisar al paciente, típica de estudiantes, y agarro y lo reviso, agarro y lo reviso. A ver, señora, reviso al paciente. Y solamente el gesto, ya la familia se echó a llorar. Luego, menos mal, antes de hablar, me di cuenta que no había girado de forma correcta justamente la membrana, la campana. Porque si yo lo giro, este funciona y este ya no. Yo había escuchado de esa forma. Yo había girado, había activado a este y había escuchado con este. Entonces, menos mal, señora, ¿sabe qué? El paciente todavía está respirando, no hay ningún problema, que estoque el otro, bla, 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 bla. Pero para que no les pase a ustedes, ¿no? Evidentemente, eso es lo que ocurre. Bien, chicos, yo creo que hemos llegado a la parte final, ¿sí? No hay ningún problema. Agradezco a cada uno de ustedes, agradezco justamente esto. Yo soy médico cirujano, mi código de colegio médico es 86586. Laboramos en el hospital Medio Exiliadora, en la clínica San Juan de Dios y evidentemente en Novoclinic, una clínica en San Isidro. Sin embargo, esto pues nos tiene totalmente amarrados, ¿no? Sobre todo ustedes que deben estar aburridos en su casa. Pero, de todas formas, nosotros tratamos de cumplir con todo lo que nos dicen las indicaciones del gobierno y cooperar, personal médico cooperar. El día, hoy es miércoles, hoy es miércoles, ¿no? El día jueves, no viernes, el día viernes tenemos transmisión de sistema digestivo. Para que te puedan llegar las novedades, dale click a suscribirte y algo más, algo más que me olvidaba, mañana soltamos el repaso, 15 minutitos, no las 3 horas que hemos tirado ahorita, 15 minutitos de todo este tema. ¿Ya chicos? Yo creo que ya, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿No hay ningún problema? ¿Sí, no? Muy bien gente, yo creo que no hay ningún problema, ya todo está bien, sin más que decirles, hay que tener algo muy en cuenta que evidentemente puedes, vamos a fotear la pizarra ahorita y lo vamos a colgar en nuestro Instagram, así que ya lo sabes. Puedes descargar las fotos del Instagram, las chuletas, los que pertenecen al grupo WhatsApp, y nada más seguirnos en el Facebook que también estamos. Y bueno, agradecer a todos justamente y al que inicie, agradecer a todos pues que esta, esta acogida. Muy bien, sin más que decirles señores, muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros, apoyarnos y justamente nos gusta que te guste el contenido que hacemos. Descarga nuestras fotos de pizarra, descarga nuestro, las chuletas, descarga todo el contenido que tenemos en nuestro Facebook, en nuestro Instagram. Te he dejado mis redes en la descripción y pues yo creo que te gustó el video, likealo y coméntalo. gracias Antonio por los dibujos, gracias a David R. en el detrás, gracias a todos ustedes, conmigo será hasta el día viernes, el día viernes transmitimos digestivo, ya que el jueves tengo guardia. Muy bien, sin más que decirles chicos, muchísimas gracias a todos, mi nombre es Edgar Cota y estás en Cotamanía. Chao. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!